Capítulo 326. No sabes que el rey de los mercenarios es su Waking. Capítulo 326. No sabes que el rey de los mercenarios es su Waking. Sal y dile que desde que logró escapar en ese entonces, nuestra familia suya la ha tratado como a nadie. El viejo señor su se burló. Ella no está dispuesta a dejarla sufrir por Chenet. Ahora que ve lo extraordinario que es Chenet, se apresura. ¿Cómo puede ser tan fácil? Al recibir las palabras del viejo maestro, el guardia se apresuró con una sonrisa desdeñosa. Había estado en la familia su durante tantos años, pero nunca había escuchado nada más que la señorita su Chen. En este momento, la identidad de la señorita su Chen como el rey de los mercenarios acababa de salir a la luz, y esa dama regresó apresuradamente. ¿Cómo podría ser tan fácil aprovechar la familia su ahora? Viejo maestro su, ¿qué pasó? El hombre de mediana edad sentado frente al viejo maestro su frunció el ceño cuando vio esta escena. Está bien, ella es sólo una persona que fue expulsada. Los ojos del viejo maestro su estaban llenos de desdén cuando mencionó su Waking. Ella es claramente de la misma madre que el rey de los mercenarios y, sin embargo, es tan sobresaliente y desvergonzada. El hombre de mediana edad sentado frente a él asintió levemente. Cuando escuchó las palabras del viejo maestro su, también suspiró. ¿Quién dice eso? Independientemente del carácter o la fuerza, el rey de los mercenarios me ha hecho sentir avergonzada a mí, un anciano. Así es, nuestra familia su ha acumulado una gran fortuna. En el momento en que se mencionó su Chen, la cara del viejo maestro su se convirtió en una sonrisa. ¿Quién diría que el rey de los mercenarios ha sido famoso durante tantos años y siempre ha mantenido un perfil tan bajo? ¿Viste eso? Esas pociones le fueron dadas por esas personas afuera. El viejo maestro su se rió entre dientes y sacó una botella de pociones de alto nivel de su bolsillo. Ella es realmente capaz. El hombre de mediana edad sonrió y tomó una taza de té. Cuando su mano tocó la taza de té, se reveló la cinta blanca en su muñeca. El hombre de mediana edad y el viejo maestro su quedaron atónitos. Unos segundos después, el hombre de mediana edad sonrió. Mírame. Estaba tan feliz que olvidé quitármelo. Extendió la mano y quitó la cinta blanca. ¿Viejo maestro su, cuándo puedo conocer al rey de los mercenarios? Actualmente está con su Alteza Lin Yeun y no tiene mucho tiempo libre. Déjame preguntarle. El viejo maestro su reflexionó por un momento. El hombre de mediana edad frente a él era una familia de tamaño mediano, mucho más alta que la familia su. El viejo maestro su, naturalmente, no podía ignorarlo. Antiguo jefe de clan, esa persona que decía ser la señorita de la familia su no solo no se fue, sino que incluso hizo que sus hombres ahuyentaran a todos nuestros guardias. El capitán de la guardia que estaba afuera entró tambaleándose. Su rostro estaba magullado e hinchado. Al verlo así, el viejo maestro de la familia su golpeó la mesa y se puso de pie. Bastardo. Está totalmente fuera de control. Mientras hablaba, le pidió al hombre de mediana edad que esperara un momento antes de salir por la puerta. El hombre de mediana edad frunció el ceño y lo siguió. Fuera de la puerta. El viejo maestro su miró a la mujer de rojo parada de espaldas a él, así como a los guardaespaldas tirados en el suelo. Su cara se puso roja. Su viking. ¿Todavía tienes la cara para volver? El viejo maestro su no lo vio. En el momento en que vio a la mujer de rojo, el hombre de mediana edad que estaba a su lado de repente se congeló. Especialmente después de que el viejo maestro su gritara ese nombre. Sus manos temblorosas. Su viking estaba de espaldas al viejo maestro su. Después de escuchar sus palabras, se dio la vuelta un poco y miró al viejo maestro su con sus ojos brillantes. ¿Todavía estás usando esto? El viejo maestro su estaba tan enojado que se rió cuando vio a su viking. ¿Por qué? ¿Vas a aprender de chener después de verla convertirse en el rey de los mercenarios? ¿Aprender? Su viking entrecerró ligeramente los ojos. ¿Sabes quién soy? Aprenderé de ella. ¿Quién eres? ¿Crees que no te conozco? El viejo maestro su se burló. Anteriormente, no te eché de la familia su cuando moriste. Ahora, todavía estás vivo. Todos en la familia su, escuchen. A partir de hoy, su viking será eliminado de la familia su. Su viking era un maleficio. Ahora que a su chen le estaban yendo bien, no debe permitir que su viking perturbe el futuro de su chen. Esperar, viejo maestro su, ¿vas a expulsarla de la familia su? Esta vez, su viking no habló. En cambio, el hombre de mediana edad que estaba junto al viejo maestro su habló, con el rostro lleno de sorpresa. Esta maldición será un flagelo si la dejan sola. El viejo señor su tomó los registros ancestrales de la persona que estaba a su lado. ¿De verdad quieres que te eliminen? El hombre de mediana edad lo miró fijamente. ¿No te arrepentirás? Arrepentirse. El viejo maestro su agitó su pluma y cortó el nombre de su viking, porque debería arrepentirme de dejar que una maldición saliera de la familia su. No solo no me arrepentiré, sino que incluso lo celebraremos cuando Chen regrese. Con su chen alrededor, ella todavía era la rey de los mercenarios de la isla desconocida. Recientemente, innumerables familias habían venido a ganarse el favor de ella. El viejo maestro su sintió que la familia su tenía un futuro brillante, especialmente su chen. En cuanto a su viking, ella no era nada. Lamento haberte hecho esperar. Llamaré a Chen era ahora y le pediré que regrese. El viejo maestro su se dio la vuelta y miró al hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad lo miró en estado de shock. El viejo maestro su, ¿qué chen él? No sabes que el rey de los mercenarios se llama su viking. Capítulo 327, porque su chen es un fraude. Capítulo 327, porque su chen es un fraude. Dijiste que el rey de los soldados es su viking. Esta es la broma más divertida que he escuchado este año. Al escuchar las palabras del hombre de mediana edad, el viejo maestro su se queda atónito por un momento antes de reírse a carcajadas. El rey de los mercenarios es mi nieta. Incluso su alteza Lin Yu la reconoció. ¿Anciano Wu? ¿Está bromeando? No fue sólo el viejo maestro su. Los otros magos detrás del viejo maestro su no pudieron evitar negar con la cabeza y sonreír con desdén. ¿Quién fue su chen? Ella era la genio número uno de la familia su. Su viking. Nació con un sentimiento ominoso. Sin mencionar a su chen, en sus corazones, incluso los sirvientes comunes no podrían compararse con ella. ¿Cómo podría una persona así ser el rey de los mercenarios? El rostro del hombre de mediana edad cambió cuando escuchó las palabras del viejo maestro su. Inmediatamente dio dos pasos hacia adelante y caminó hacia su viking, con una expresión respetuosa. Dijo, rey de, mercenarios, ¿de verdad has vuelto? Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Si es usted, su viking casualmente volvió a mirar al hombre de mediana edad. Soy un anciano de la familia Gu. Me salvaste en el campo de batalla internacional, gritó el mayor de la familia Gu. Recientemente, había escuchado que el rey de los mercenarios había regresado, pero no tuvo la oportunidad de conocerlo. Sin embargo, también había oído hablar del rey de los mercenarios. Sintió que el rey de los mercenarios del que había oído hablar recientemente era diferente de lo que recordaba. Hasta ahora, cuando conocía a su viking y la vio en persona, estaba muy familiarizado con ella. Así se sentía. El anciano de la familia Gu, su viking la sintió levemente. Su viking, esta vez causaste una gran escena y esperaste a que Chené regresara. Sabes que vas a arrojar tu cara contra toda la asociación internacional. El viejo maestro sumiró a su viking y dijo con sarcasmo, Incluso los miembros de la familia Gu han sido sobornados por ti. Pensé que habías cambiado para mejor, pero todavía no has cambiado. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. La expresión del anciano de la familia Gu no parecía falsa. Su viking lo miró e inclinó ligeramente la cabeza. Chi y Griegaue y sus hombres ya habían llegado. Ella chasqueó los dedos. Mis hombres también han llegado. Viejo maestro Su, no tengo tiempo para perderlo contigo. Chi y Griegaue, hazlo. Su viking se rió entre dientes. Chi y Griegaue, al escuchar las palabras de su viking, el viejo maestro Su se burló. ¿De verdad pensaba que él era alguien importante? Chi y Griegaue era el actual comandante de la isla desconocida. La última vez, incluso Su Chen fue detenido. ¿Cómo te atreves a decirle eso a Chi y Griegaue? Sería extraño que no te mataras si te viera fingiendo ser el rey de los mercenarios. Sin embargo, justo cuando el viejo maestro Su pensó en esto, un grupo de personas se acercó de manera ordenada. El patio al lado del salón ancestral estaba lleno hasta los topes. La gente de la isla desconocida no era gente común. Instantáneamente mataron a los guardias de la familia Su tan pronto como ingresaron a su ciudad natal. Era como capturar un pollo. Capitán, las enérgicas voces de estas personas casi hicieron caer al viejo maestro Su. La familia Su arrebató mi tienda de pociones hace unos días. Ahora, descubre todas esas pociones sin perderte ni una sola. Si se resisten, devuélvanles lo que le hicieron a Su Tzu y al resto. Su viking metió la mano en el bolsillo y dio instrucciones casualmente, sin siquiera mirar al viejo maestro Su. Como Su Chen se atrevió a hacerse pasar por ella, le haría saber el significado del arrepentimiento. El viejo maestro Su se estremeció cuando vio que los miembros de la familia Su no eran rival para Chi Griegaue y el resto. Especialmente cuando Chi Griegaue realmente escuchó a Su viking. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podría la gente de la isla desconocida escuchar a Su viking? Su viking era falso. Chi Griegaue y el resto colocaron todas las pociones frente a Su viking, incluyendo dos pociones de alto nivel. Al ver estas pociones de alto nivel extremadamente preciosas, el viejo maestro Su las fulminó con la mirada, mire lo arrogante que eres cuando Chenet regrese. ¿Chenet? Su viking le pidió a alguien que se quedara con la poción. Luego se inclinó y recogió el árbol genealógico que el viejo maestro Su había tirado a un lado. Cuando vio el nombre en él, se rió entre dientes. Muchas gracias por tu ayuda. De lo contrario, no me atrevería ir en contra de tu familia Su. Lo hiciste a propósito. La cara del viejo maestro Su cambió. ¿A propósito? Por supuesto, lo hice a propósito. Su viking se burló y se inclinó lentamente. Viejo maestro Su, Su Chen buscó personas de la Isla Desconocida el primer día que regresó. Es una pena que todos en la Isla Desconocida le apuntaran con sus armas de partículas. ¿Sabes por qué? El viejo señor Su solo sintió que esta chica frente a él era completamente diferente de la persona sombría que recordaba. Ya fuera saura malvada o cualquier otra cosa. Lo único que se parecía a ella eran sus ojos negros como la urea. Eran tan fríos y penetrantes como cuando la enviaron a la mesa del laboratorio. El corazón del viejo maestro Su se enfrió cuando escuchó esa mirada. Solo ahora se reunió con la chica frente a él. Sin embargo, la única diferencia era que a pesar de que la persona frente a él llevaba una máscara, todavía exudaba un aura irresistible. Incluso él estaba atónito. ¿Por qué? ¿Por qué? Por supuesto que es porque. Su viking sonrió. Aunque estaba sonriendo, las comisuras de sus labios estaban frías y malvadas. Ella arrojó con dureza al árbol genealógico a un lado. ¿Por qué? Porque Su Chen, ella es una falsa rey de los mercenarios. Capítulo 328. Estás ciego. Capítulo 328. Estás ciego. Debido a su viking, la familia Bai no se atrevió a revelar lo que sucedió ese día en la asociación internacional. Por lo tanto, el viejo maestro Su y un grupo de personas comunes aún no sabían sobre la situación actual de Su Chen. ¿Falso? ¿Cómo podría ser falso? El corazón del viejo maestro Su dio un vuelco al pensar en Su Chen, que aún no se había puesto en contacto con él. Sin embargo, cuando pensó en Lin Yun, entrecerró los ojos, especialmente cuando vio los ojos de su viking fuera de la máscara. Él pareció ver la intención asesina en sus ojos. Si alguien le hubiera dicho al viejo maestro Su que temía a su viking hace unos años, lo habría bofeteado hasta la muerte. Sin embargo, el viejo maestro Su ya estaba asustado. Mira a su viking, no puedes tocarme. Una vez que me toques, el rey de los mercenarios y su alteza, Lin Yun, definitivamente vendrán. Veamos quién será el desafortunado entonces. Puedes decirle a la gente como el rey de los mercenarios, Lin Yun, su viking se enderezó y se burló. ¿De verdad crees que, tengo miedo de Lin Yun? Su viking no fue el único que se sintió divertido. Incluso Chi Griegaue, que estaba de pie junto a su viking, mira al viejo maestro Su como si fuera un tonto. Al escuchar la voz juguetona de su viking, el viejo maestro Su no pudo evitar dar un paso atrás. Después de que logró mantener la compostura, levantó la vista y vio los ojos negros de su viking mirándolo. Viejo maestro Su, su viking miró con calma al viejo maestro Su. El viejo maestro Su miró a su viking de mala gana. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, ¿cómo puedo dejarte morir tan fácilmente? Su viking se rió entre dientes. Puedes volver a llamar a Su Chen y llamar a Lin Yun. También puede informar a toda la asociación internacional sobre esto. Al final, seguirás vigilando personalmente a la familia Su y caminarás hacia la destrucción. Su viking miró al viejo maestro Su por última vez antes de traer a Chi Griegaue y al resto para llevarse la poción de alto nivel de Su Chen, sin dejar a nadie atrás. Su Chen quiere convertir a la familia Su en una existencia como la Isla Desconocida, ¿verdad? Es una pena que ella no quiera ver quién pertenece exactamente a la Isla Desconocida. Gulli y el resto, que se habían apresurado a llegar tarde, vieron esta escena. Gulli dijo aturdido, no es de extrañar, no es de extrañar que Apolo y la pandilla escucharan a King King. En este momento, no sólo Yu Xiang Yan, sino incluso Ku Yan, que siempre había sido despistado, parecía entenderlo todo. Desde el principio, cuando Apolo y la pandilla llegaron a Green City a Chi Griegaue, incluso se preguntaban cómo sabía su viking y cómo Gideon conocía al ladrón número uno pero si su viking era el rey de los mercenarios, habría una explicación. Yu Xiang Yan, que inicialmente había pensado que Apolo y el resto eran tontos, de repente se dio cuenta de algo. Todos se miraron entre sí confundidos, ¿por qué estás parado ahí? Su viking miró a Yu Xiang Yan. Vamos, después de que el grupo de personas puso patas arriba a la familia Su, se fueron con arrogancia. Sin embargo, nadie se atrevió a detener al viejo maestro Su, incluidas esas brujas. Al final, sólo quedó el anciano de la familia Gu que había venido por el rey de los mercenarios. Viejo maestro Su, ustedes son simplemente. El anciano de la familia Gu miró al viejo maestro Su, sin entender sus pensamientos. El viejo maestro Su claramente esperaba que la familia Su fuera cada vez mejor, pero ¿por qué estaba tan tiego ahora? Claramente tuvo la oportunidad de acercarse a su viking. En el futuro, nadie en la isla desconocida se atrevería a provocar a la familia Su, porque la familia Su tendría que preocuparse por no poder convertirse en los tres primeros en el futuro. Sin embargo, el viejo maestro Su había abandonado al rey de los mercenarios y en realidad creía en una persona llamada Su Chen. Incluso eliminó el nombre de su viking. Ahora, no sólo perdió todos los beneficios que había obtenido, sino que también escuchó las palabras de su viking. Parecía que la familia Su estaba en serios problemas. Pensando en esto, el de la familia Gu no pudo evitar suspirar. El teléfono en su bolsillo es o no. Él lo recogió. Fue la familia Gu quien vino a preguntar sobre la alianza. ¿Una alianza con la familia Su? No, 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 no es necesario. El anciano de la familia Gu colgó y miró al viejo maestro Su antes de negar con la cabeza. El viejo maestro Su tenía mal gusto, pero tenía buen gusto. El anciano de la familia Gu tomó su teléfono celular y salió de las residencias Su. Tuvo que regresar rápidamente y decirle a la gente que no trajeran los regalos. En este momento, alguien informó apresuradamente. El gran hechicero está despierto. El viejo maestro Su se apresuró a entrar. No se había despertado desde que el gran hechicero se desmayó hace unos meses. El gran hechicero era el alma de la familia Su. Al escuchar que se había despertado, el viejo maestro Su abrió la puerta apresuradamente. Por casualidad vio al gran hechicero mirándolo. Gran hechicero, despertaste justo a tiempo. El viejo maestro Su se sentó en la silla junto a la cama, con el rostro lleno de emoción. El gran hechicero abrió mucho los ojos. No podía moverse y sólo podía mirar a su amado viejo maestro. Siguió gimiendo y luciendo muy ansioso. El viejo maestro Su no pudo evitar pensar. En un abrir y cerrar de ojos, pudo adivinar lo que estaba pensando el gran hechicero. ¿Sabes que su wiking ha vuelto? ¡Buey! Los ojos del gran hechicero se oscurecieron. Era obvio que el viejo maestro Su tenía razón. No te preocupes, ya elimine esa maldición que trajo a la familia Su. Ahora que todavía quiere que la familia Su muera, definitivamente no la dejaré ir. El viejo maestro Su pensó que el gran hechicero estaba preocupado por su wiking y inmediatamente le juró. Inesperadamente, el gran hechicero se puso aún más ansioso después de escuchar sus palabras. Sus ojos seguían girando. ¡Buey! En aquel entonces, predijiste que ella destruiría a nuestra familia Su. Fuimos tan amables y amables que le perdonamos la vida. ¿Quién sabía que después de veinte años, ella realmente regresaría? ¡Hechicero! Por favor relájate. Me pondré en contacto con Chenera ahora. El viejo maestro Su se burló. No dejaré que esa maldición tenga éxito y dañe la fortuna de nuestra familia Su nuevamente. Después de prometerle al gran hechicero, inmediatamente abrió la puerta y se fue. ¡Buey! El viejo maestro su novioso después de que se fue, los ojos del gran hechicero se abrieron con ansiedad. Al final, incluso movió los dedos y escuchó que la puerta se cerró de golpe. Cerró los ojos, las lágrimas rodaban por su rostro. Capítulo 329 Un azúcar Capítulo 329 Un azúcar En la residencia de Lin Yeun en la Asociación Internacional. ¿Se ha recuperado tu brazo? Lin Yeun miró a Su Chen, que lo había estado siguiendo. Su Chen frunció los labios. Ya podía sentir el cambio en la actitud de Lin Yeun recientemente. Lo siento, su alteza. Lin Yeun, esta vez, en este punto, ella bajó la cabeza. Te implicé y te hice perder tanto. Está bien. Al escuchar esto, Lin Yeun masajeró sus fienes. Me ayudaste en ese entonces. Además, solo sufrí una regañina del cabeza de familia. Realmente no perdí nada. Regresa y descansa primero. Estoy contactando al clan para ver si algún fabricante de pociones de alto nivel puede ayudarte a recuperar tu brazo. Lin Yeun la miró y dudó por un momento, pero no dijo que el fabricante de pociones detrás de la tienda de pociones de su wikings podría salvarla. Recuperando su brazo, esta fue la mejor noticia que Su Chen había escuchado hoy. Gracias, su alteza, Lin Yeun, dijo Su Chen a Lin Yeun antes de irse. Detrás de él, sonó la conversación entre Lin Yeun y el guardia. Maestro, te ves diferente hoy. Al escuchar eso, Lin Yeun encendió un cigarrillo. En medio del humo, solo se podían ver sus ojos ligeramente profundos. No sé por qué, pero siento que este rey de los mercenarios es diferente a lo que escuché. Hoy, en realidad se rindió en la isla desconocida. No podía explicar su estado actual. Inicialmente, Lin Yeun estaba muy orgulloso de traer de vuelta a Su Chen. Sin embargo, no esperaba que en tan solo unos días, la gente de la Asociación Internacional refrescaría sus valores. Sintió que la diferencia entre él y el rey de los mercenarios era demasiado grande. El guardia miró a Lin Yeun. Sabía lo que Lin Yeun estaba pensando. Desde que nací el príncipe Lin Yeun, había sido un genio en el clan. Al final, incluso podría superar al jefe actual. En este momento, fue su primer revés. Y ese Yu Shi Jin, Lin Yeun frunció el ceño. Escuché rumores sobre la muerte del rey de los mercenarios. Comenzó una masacre en el campo de batalla internacional. ¿Por qué volvió esta vez? Era como si no conociera a Su Chen en absoluto. En cambio, protegió a su Wiking. Su Alteza, ¿se equivocará? El guardia que estaba junto a Lin Yeun frunció el ceño. No, Lin Yeun respondió de inmediato. Cuando me desperté, ella estaba a mi lado. Bajo la vigilancia del jefe, nadie podía ocultarle nada. Fuera de la puerta, Su Chen, que había escuchado todo, apretó su mano izquierda con fuerza y dijo en voz baja, Yu Shi Jin, sus ojos brillaron oscuramente. Puntos suspensivos. Monster University, donde Yu Shi Jin alquiló, estaba ojeando un documento en el sofá de abajo. A su lado había una taza de té. En el otro lado había un registro de chat con la gente de Boyd Island. Vestido con un traje a la medida, se sentó allí y con una mirada fría y severa. Una voz débil vino de arriba. Yu Shi Jin aún no había dejado el documento, pero sus ojos claros se volvieron. La mano de Yu Shi Jin se detuvo por un momento antes de desviar la mirada. Tengo a alguien para enviar a la tía a Gideon. Lo sé. Su viking acababa de ducharse y se estaba secando el cabello con una mano mientras hablaba con Dugu Yusen y con la otra. Al escuchar la voz de Yu Shi Jin, le dijo a Dugu Yusen antes de finalizar la llamada. Caminó hacia Yu Shi Jin. Le pedí a Chi Griegao que investigue lo que sucedió antes. Eso es extraño. No puede encontrar nada. El rostro de Yu Shi Jin permaneció impasible. Ya que no puedes averiguarlo, no lo fuerces. Persistencia. Su viking se sentó en la mesa de café frente a él. Colocó las piernas sobre la mesa y se inclinó para sonreírle. Esa sonrisa derritió la maldad en su rostro, haciéndola lucir aún más seductora. ¿Quién dijiste que era esa persona que cayó de la historia? Yu Shi Jin lentamente arrugó el papel en su mano en una bola. A parte de la oscuridad en sus ojos, no hubo cambio en su expresión, y no respondió. Cambiemos de tema. ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Su viking entrecerró los ojos e instantáneamente relajó su aura. Puedes preguntarme de otra manera. Yu Shi Jin dejó escapar un suspiro de alivio cuando la vio retirarse. Estirándose, presionó su mano contra su frente. Ni siquiera estaba seguro de si ella había dicho algo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me has gustado? Puntos suspensivos. La mirada en sus ojos era demasiado profunda. Su viking inclinó la cabeza para mirar el documento. Sin embargo, el documento estaba lleno de palabras que ella podía reconocer. Era tan inteligente que no podía entender lo que significaban esas palabras. Entonces, ¿cuánto tiempo? Su viking colocó su mano sobre la mesa y susurró. Yu Shi Jin estaba atónito. No la miró a los ojos, sino que se quedó mirando su barbilla perfecta. Parece que estás preguntando sobre mi edad. Su viking todavía estaba sumida en sus pensamientos cuando escuchó esta respuesta. Ella casi se rió carcajadas. No es como si te hubiera preguntado cuánto tiempo ha pasado desde que encontraste una novia. Pero hablando honestamente, ¿no eres siempre frívolo? Yu Shi Jin frunció el ceño y estaba a punto de hablar. En este momento, su viking continuó limpiándose el cabello. Ella inclinó la cabeza para mirarlo y le dedicó una sonrisa perezosa. Esta es la primera vez que veo a alguien tan emocionado después de leer un documento. ¡Maldición! La mente de Yu Shi Jin todavía estaba sonando. Fue alcanzado por un rayo e instantáneamente se sintió un poco mareado. Nunca esperó que su viking lo notara. En este momento, Yu Shi Jin ni siquiera pudo ver el mensaje enviado por la gente de Boyd Island. Su mente estaba llena de rugidos y sintió que su cuerpo estaba siendo inyectado con sangre caliente. Escuche del detective jefe que está investigando algo importante en el extranjero. ¿Por qué has vuelto tan temprano? Su viking bajó los ojos. La mente de Yu Shi Jin todavía estaba en blanco y no pensó mucho en eso. Cuando escuchó la pregunta, solo respondió, solo tú puedes usar un arma de nivel 7 en la isla desconocida. ¿Cuándo sientes que se necesita un arma de nivel 7? Volví. Su viking lo miró sin sorpresa en sus ojos. ¿Quién hizo un arma de nivel 7? ¿Nosotros dos? Dijo Yu Shi Jin. Su viking la sintió y no dijo nada. Ella simplemente arrojó la toalla sobre la mesa. Luego se inclinó y cubrió sus labios. Capítulo 330 Hay una persona que se hace llamar el rey de los mercenarios. Capítulo 330 Hay una persona que se llama a sí mismo el rey de los mercenarios. Ambos eran muy pasivos. Dejó de respirar por un momento. Debido a que Yu Shi Jin no respondió durante mucho tiempo en la computadora, la otra parte pensó que Yu Shi Jin estaba enojada y siguió enviando mensajes. El pequeño pingüino seguía gritando. Sin embargo, los dos no escucharon nada y los latidos de sus corazones no podían seguir el ritmo. Su sangre parecía haber sido encendida por algo en ese instante. Sus poros se abrieron con un boom, y un entumecimiento electrizante se extendió por todo su cuerpo. Si no fuera por el hecho de que la computadora todavía estaba enviando mensajes uno por uno, todo en la sala de estar habría permanecido quieto. De vez en cuando, el calor en sus labios se podía sentir claramente como una corriente eléctrica. El pequeño pingüino también estaba gritando como loco. Lentamente, parecía saber que nadie estaba dispuesto a preocuparse por él y que ya se había calmado. El candelabra a su lado brilló sobre él, y los cinco sentidos de Yu Shi Jin también comenzaron a recuperarse. Sus ojos oscuros estaban llenos de fuego y alegría porque no pudo obtener una respuesta durante mucho tiempo. Sin dudarlo, se apresuró hacia, puntos suspensivos, ¿qué está haciendo el jefe? El jefe de detective se llamó a la puerta con su teléfono durante un largo rato, pero no hubo respuesta. No pudo evitar fruncir el ceño cuando le dijo al joven al otro lado del teléfono, ¿son correctas tus noticias? ¿Está el jefe aquí? La puerta se abrió. El detective jefe se congeló en el acto. Inmediatamente terminó la llamada y envió un mensaje a Little Chief. La bestia demoníaca ha venido a abrirme la puerta. El detective jefe recibió una respuesta muy rápidamente. Me acordaré de ofrecerte incienso el próximo año. El jefe de detectives terminó de leer el vídeo sin expresión alguna. Apagó la pantalla y entró. Jefe, según las noticias, Lin Yeun está aquí para la isla desconocida. El detective jefe le contó a Yu Shi Jin todo lo que sabía. Además, la explosión del área de las señoritas obviamente tiene mucho que ver con él. ¿Volar el edificio? Yu Shi Jin miró hacia arriba pensativo. ¡Qué dominante! El jefe de detectives no pudo evitar emocionarse ante la mención de esto. Jefe, incluso si bombardeaste el edificio del área, no podrías justificarlo, ¿verdad? Pero no solo la señora Su lo detonó, sino que sabías que la gente de la familia Bay que protege el área en realidad despejó la escena para ella. Más importante aún, después de la explosión, nadie en todo el círculo se atrevió a difundir nada. Incluso el jefe de detectives no pudo evitar chasquear la lengua. Señorita Su, nadie se atreve a provocarla en la Asociación Internacional. No es por esto. Antes de que el detective jefe pudiera terminar, Yu Shi Jin lo interrumpió. Eh, el detective jefe estaba atónito, incapaz de seguir el hilo de pensamiento de Yu Shi Jin. Esa gente lastima su gente. La administradora del área hizo trampa, así que voló ese edificio. Yu Shi Jin encendió un cigarrillo y dijo con voz indiferente. ¿Qué dijiste? El jefe de detectives sintió que estaba dudando de la vida. Por lo tanto, Missy no estaba tratando de intimidar a la Asociación Internacional en absoluto. Fue completamente porque esas personas la habían enfadado, por lo que explotó el edificio para que lo vieran. Maldición. Este escudo protector. El detective jefe se estremeció violentamente y se alegró en secreto de no haber provocado a las personas que rodeaban a su Wiking. Jefe. El teléfono del jefe de detectives iluminó. Es el anciano Ye. Contéstalo, dijo suavemente Yu Shi Jin. El jefe de detectives acababa de contestar la llamada cuando escuchó una ráfaga de palabras. Líder jefe de detectives, no tuve más remedio que encontrarte. ¿Está Missy con el joven maestro Yu? No puede encontrar a nadie en la familia de Wu. Anciano Ye. ¿Qué pasa? El jefe de detectives estaba atónito, porque el elder Ye buscó a la señorita Su sin ningún motivo. Ante la mención de esto, el anciano Ye soltó una risa amarga. No es que Missy nos haya dado una lista de pociones la última vez, pero nuestra Missy no logró refinarla con éxito. Quiero preguntar si hay algún problema con la lista de pociones de Missy. Espera, ¿de qué sirve buscar a la señorita Su si tu lista de pociones no coincide? El jefe de detectives estaba atónito. Pensó que el anciano Ye era un tonto. La familia Ye era la familia de las pociones, porque lo llamó. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, le arrebataron el teléfono que tenía al lado de la oreja. Miró de reojo. Su viking ya se había cambiado y bajó las escaleras. Mientras hablaba con la persona al otro lado del teléfono, se sirvió un vaso de agua. No hay problemas con la lista de pociones. El detective jefe abrió mucho los ojos y miró fijamente a su viking. Al final, se limpió la cara y tomó el teléfono de su viking. Antes de que el elderie colgara, aprovechó la oportunidad para preguntar. Elderie, ¿confía mucho en la señora Su? El detective jefe sabía que su viking sabía cómo refinar pociones, pero no sabía que incluso el anciano Ye tenía que llamarla. ¿No sabías? El elderie preguntó con curiosidad. La poción que compraste en la subasta fue hecha por Missy. Sonido metálico. El misterioso fabricante de pociones que había hecho que toda la asociación internacional se volviera loca de la noche a la mañana era. Dejó caer su teléfono al suelo. Su viking lo ignoró y subió una taza de agua. En ese momento, otro grupo de personas tocó la puerta y entró. Una vez que se abrió la puerta, el líder, Chu Suning, habló vacilante. Maestro Yu, hay alguien de la familia Su que dice ser el rey de los mercenarios, que desea conocerlo. Capítulo 331, el maestro Yu la bofetea. Capítulo 331, el maestro Yu la bofetea. Mucha gente estaba allí, aparte de Chu Suning. Si Yue y Dugu Yuseng también estaban allí. Cuando Yu Shijin escuchó la voz de Chu Suning, casi soltó la palabra no ver. De repente entrecerró los ojos. ¿Rey de los mercenarios? Su tono era extremadamente peligroso, pero al mismo tiempo, había un toque de burla. A diferencia de que el detective jefe había estado al lado de Yu Shijin durante mucho tiempo, esta era la primera vez que Chu Suning veía esto. Yu Shijin en realidad tenía ese tono. Mira a Yu Shijin en estado de shock. Yu Shijin tiró la ceniza de su cigarrillo, entrecerró los ojos y dijo, haz que el rey de los mercenarios se reúna conmigo aquí. Además, dile a Lin Yeun que quiero verlo. Puntos suspensivos. Después de recibir la respuesta de Chu Suning, Su Chen se agitó. Sabía que Lin Yeun nunca la protegería para siempre. Obviamente, Yu Shijin era un socio digno. Parecía incluso más poderoso que Lin Yeun. Incluso Lin Yeun tuvo que inclinarse ante él. Más importante aún, Su Chen sabía que Yu Shijin sabía sobre el rey de los mercenarios. Sostuvo su teléfono y envió un mensaje en su teléfono. Investigar es la verdad. Los ojos de Su Chen ya no estaban llenos de alegría. Ella reprimió la emoción en su corazón. Llamó a un taxi y le envió la dirección a Chu Suning. En ese momento, llamó a la familia Su de la isla desconocida. Su Chen lo recogió. Era el viejo maestro Su. Escuchó durante un rato. Cuando escuchó la primera oración del viejo maestro Su, interrumpió con impaciencia. No te preocupes. El rey de los mercenarios solo puedo ser yo. Estaba muy segura de que Sui King estaba muerto y nunca volvería a la vida. Colgó el teléfono con anticipación para no escuchar el hecho de que Chi y Gahue y el resto estaban siguiendo a su rey soldado. En la dirección, Su Chen se calmó y abrió la puerta. La puerta, había mucha gente adentro, no solo Yuxi Jin, sino también Chi y Gahue. Su Chen se sintió un poco mareado y no sabía cómo reaccionar. Ella estaba aquí para ver a Yuxi Jin. ¿Cómo podía ver tanta gente presente? La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, no fue él, sino Lin Yun quien se apresuró. Al ver que todos finalmente estaban aquí, Yuxi Jin dejó el documento en su mano y se levantó para mirar a Lin Yun. Escuche que ustedes encontraron al rey de los mercenarios. Yuxi Jin entrecerró los ojos ligeramente, sus ojos claros ligeramente profundos. Su tono era firme. Lin Yun miró a Su Chen y frunció el ceño ligeramente. Miró a Yuxi Jin con una mirada peligrosa. Maestro Yu, ¿qué quiere decir? No quiero decir nada. Simplemente lo encuentro extraño. Se volvió para mirar a Su Chen. Apenas había luz en sus ojos. Solo quiero preguntarle al rey de los mercenarios. ¿Conoces a estas personas que me rodean? Señaló a Chi Griegaue y al resto que estaban a su lado. Su Chen miró a las personas al lado de Yuxi Jin. Su corazón latía con fuerza. No sabía lo que quería decir. Apenas conocía a Chi Griegaue y a los demás. No tenía idea de lo que estaba haciendo Yuxi Jin. Yuxi Jin no desperdició su aliento con ella. En cambio, sacó algunas fotos y las apunta Su Chen. Había una cara vieja en la pantalla. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Los conoces? Su Chen sintió que Yuxi Jin daba un poco de miedo. Se escondió detrás de Lin Yun y comenzó a arrepentirse de haber venido aquí hoy. Tenía un sentimiento siniestro. Señor, Yu, ¿qué quieres? Lin Yun se paró frente a Su Chen, algo insatisfecho con la actitud de Yuxi Jin. Al escuchar sus palabras, los ojos de Yuxi Jin se entrecerraron. Su aura tampoco disminuyó. En cambio, habló con una voz manchada de sangre. ¿Qué? Solo quiero ver quién tiene las agallas para decir que es el rey de los mercenarios. Señor, Yu, la expresión de Su Chen cambió, pero ya no tenía miedo. El verdadero rey de los mercenarios ya estaba muerto. Esto era comprensible. ¿Conoces las consecuencias de calumniar al rey de los mercenarios? Yu, Si Jin la ignoró. En cambio, juntó las manos detrás de la espalda y miró a Chi y a Ue y al resto. El joven maestro Lin Yun probablemente no conoce a estas personas. La primera persona a mi izquierda fue una vez miembro del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, la persona en quien el rey de los mercenarios confiaba más. La segunda persona es el jefe de la agencia de inteligencia más alta de la Asociación Internacional y ha trabajado con el rey de los mercenarios en innumerables ocasiones. Innumerables personas aquí han trabajado antes con el rey de los mercenarios. Aunque se rumorea que el rey de los mercenarios nunca revela su verdadero rostro, muchas personas han visto su rostro antes. Pregúntale si esta persona es el rey de los mercenarios. Yu, Si Jin habló lentamente, pero Lin Yun aún no había reaccionado. Tu, Su Chen fue la primera en reaccionar y sus ojos se abrieron como platos. Lin Yun también se calmó lentamente, pero su rostro se puso verde. Su Chen vino feliz, pero nunca esperó que las cosas resultaran así. Abrió la boca, queriendo decir algo. Yu, Si Jin se burló, arrojó su teléfono sobre la mesa y apagó el cigarrillo. Al final, agarró el cuello de Su Chen y presionó su cabeza contra la mesa. Miró la pantalla de su teléfono y el brillo rojo sangre en sus ojos casi congelaba a la gente. ¿Sabes a quién te acabo de mostrar? Es el viejo ancestro de la familia Ye, el año olvidado del rey de los mercenarios. Deberías conocerlo y, sin embargo, dijiste que no lo conoces. Capítulo 332 Como el rey de los mercenarios Capítulo 332 Como el rey de los mercenarios En este momento, todo el cuerpo de Yu, Si Jin estaba terriblemente frío. Esa mirada aguda atravesó directamente a Su Chen. Ya no era tan elegante y elegante como solía ser. Parecía asesina. La gente de abajo se despertó lentamente. Una vez más miró a Su Chen con una mirada burlona, especialmente a Chu Suning y el resto. Se burlaron. Hace tiempo que escuché que el rey de los mercenarios es el guardián de la Asociación Internacional. Ella es extremadamente protectora de sus defectos. Independientemente de si es en términos de destreza marcial o inteligencia. Cuando torturó a los pocos maestros financieros en el país R, no había casi nada que no supiera. Al escuchar las palabras de Chu Suning, el jefe de detectives quedó atónito. Espera un minuto, porque este perfil de personaje le sonaba más familiar, era protectora de su propia gente, y sus habilidades marciales habían mejorado a pasos agigantados. Joder, realmente no era hasta la versión de la señora Sun. Los demás miraron a Su Chen significativamente. Esta fue la primera vez que Su Chen fue evaluada así desde que regresó a la Asociación Internacional. Ella siempre había sido superior a todos. Sin embargo, nunca esperó que Yu Shijin la bofeteara sin siquiera darle una oportunidad. El cerebro de Su Chen ya había dejado de funcionar. Ella estaba temblando. Inicialmente pensó que podría abordar el barco de Yu Shijin hoy. Pero nunca esperó que sucediera tal cosa. Señor, Yu, esta broma tuya no es graciosa. Las uñas de Su Chen se clavaron en sus palmas, tratando de calmarse. El verdadero Sui King ya estaba muerto. Ella tuvo que soportarlo. El estado de Yu Shijin no era simple. No había ningún beneficio en discutir con él. ¿Una broma? Yu Shijin soltó su hogarre y sacó un trozo de tejido de la mesa. Bajó los ojos y se limpió los dedos. Finalmente, extendió la mano y apretó el pañuelo en una bola antes de tirarlo a la basura. Lin Yun, parece que aún no has leído el fore y no sabes qué pasó noche. Yu Shijin ya no podía molestarse en perder el aliento con Lin Yun. Hizo un gesto con la mano e hizo que el detective jefe los persiguiera. El rostro de Lin Yun estaba pálido. Miró Su Chen significativamente. No sabes, el viejo maestro de la familia Ye, su alteza, Lin Yun, cuando se despertó por primera vez, dijo que yo era el rey de los mercenarios. Ahora mismo, ¿no me crees? Su Chen se mordió los labios. No explicó. Solo miró Lin Yun con una expresión de dolor. Lin Yun se masajeó las sienes. Ya no se veía tan enérgico como antes. Quiero calmarme. Su Chen observó como Lin Yun caminaba y sacaba su teléfono. No, estaba muy preocupado por el foro de Yu Shijin. Se quedó allí durante mucho tiempo antes de regresar a su residence Island. Al ver el regreso de Su Chen, el viejo maestro Su se llenó de alegría. Chen Er, finalmente has vuelto. ¿Qué pasó? El rostro de Su Chen se oscureció cuando vio a la trágica familia Su. Su Viking, es ella. No solo regresó, sino que incluso se hizo pasar por ti y le arrebató todas las pociones a la familia Su. Su, debería haberla estrangulada hasta la muerte cuando nació. El viejo maestro Su apretó los dientes. Chen Er, no los dejes ir. Su Viking, dijo que su nombre es Su Viking. Su Chen se sorprendió. El viejo maestro Su asintió. ¿Se llama el rey de los mercenarios? Es falso. Ella es falsa. Su Chen se burló cuando vio la respuesta del viejo maestro Su. No te preocupes, déjame este asunto a mí. Inicialmente, pensó que Yu Xi Jin realmente había descubierto algo, pero inesperadamente, era un Su Viking falso. Nadie conoció la muerte de Su Viking mejor que ella. Ahora que otra Su Viking apareció de repente e incluso se llamó a sí misma rey de los mercenarios, naturalmente era falso. Su Chen pensó casi de inmediato en esa señorita de la familia Dugu. Ella no pudo evitar burlarse. Incluso Su Viking quería hacerse pasar por el rey de los mercenarios. El rey de los mercenarios era de la familia Su de la Isla Desconocida. No había dudas sobre esto. Cuando Samisi Dugu se hizo pasar por el rey de los mercenarios, ¿no investigó sus hechos? Sacó su teléfono celular y llamó a la sede de la Asociación Internacional. Diles que el rey de los mercenarios quiere tomar prestada toda la plataforma. Su Chen colgó la llamada obedientemente y volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cómo podría una persona resucitar de entre los muertos? Inmediatamente expondría los verdaderos colores de Su Viking y dejaría que Yu Xi Jin y Lin Yun observaran bien quién era el verdadero. Pero, dentro de la casa, el viejo maestro Su felizmente fue a informar al gran hechicero de esta buena noticia. Gran hechicero, ya dije cómo podría Su Viking ser el rey de los mercenarios. Ahora que Chen era regresado, pronto expondrá sus verdaderos colores. Veré a los ancianos de la familia guerrotillados y rogándome. El gran hechicero abrió mucho los ojos y siguió gimiendo. No te preocupes, gran hechicero. No dejaré que esa maldición, Su Viking, entré en nuestra familia Su. El viejo maestro Su sonrió. Cuando mencionó Su Viking, su rostro estaba lleno de sarcasmo. Sé que eres feliz, y yo también, que Su Viking incluso se jactó descaradamente de que no tenemos salida. HMPH, solo espera y verás. El viejo maestro Su cerró la puerta y el primer anciano lo vio irse. Cerró los ojos con desesperación. Durante los últimos días, cada vez que quería decir algo que no podía provocar a Su Viking, no se atrevía a decirlo. No era tonto y sabía que Su Viking definitivamente tenía algo que ver con este asunto. La última aparición de Yuxi Jin hizo que el primer anciano se diera cuenta de repente de que podría haber habido un error en su predicción en ese entonces. ¿Cómo podría un gafe, que podría causar la destrucción de su familia, hacer que Yuxi Jin made, verdad? Capítulo 333 Puedo destruir algunos de tus equipos con solo una palabra. Capítulo 333 Puedo destruir algunos de sus equipos con solo una palabra. En la residencia de Yuxi Jin, Su Viking estaba llamando por video a Gideon. Rí, ya he recibido a la tía. El virus en ella tiene algo que ver con el tubo de ensayo de virus que me diste anteriormente. Necesito tiempo. Su Viking bajó los ojos. ¿Cuánto necesitas? No estoy seguro. Todavía necesito un experimento de virus. La situación es demasiado complicada. Necesito asegurarme de que el virus no se propague rápidamente. Gideon se quedó en silencio por un momento. Su Viking se apoyó contra el alféizar de la ventana, cruzó las piernas y dijo con indiferencia, ¿qué pasa si alguien puede suprimir la tasa de crecimiento del virus? Debido a que estaban al otro lado del teléfono, Su Viking no vio al anciano con una bata blanca parado junto a Gideon en otra isla. Sus ojos se abrieron en estado de shock. La existencia del virus era interminable a menos que pudieran crear anticuerpos. Todos sabían esto, y por eso tenía esa expresión cuando escuchó las palabras de Su Viking. Sin embargo, Gideon era diferente. Estaba muy familiarizado con Su Viking, aunque también estaba sorprendido. Sabía que Su Viking nunca decía palabras vacías. Por lo tanto, ignoró el tío vestido de blanco a su lado y le dio una respuesta. Tres días. Dame tres días. Después de hablar, Gideon sintió que se había vuelto loco. Al mismo tiempo, estaba ayudando en secreto a esa persona que iba en contra de Su Viking. Incluso podría controlar esto. Maldita sea, esas personas no iban en contra de la gente común. Estaban claramente luchando contra un robot. Escuche que algo le pasó a tu isla. Después de recibir la respuesta, Su Viking la sintió levemente. Gideon mira a la persona de bata blanca a su lado con una sonrisa amarga. Mi papá está en problemas. Fue emboscado cuando estaba investigando el virus. Sus habilidades son básicamente inútiles ahora. Tienes que resolver eso correctamente. Te ayudaré a tratar tu condición. Su Viking entrecerró los ojos. Niña, mi hijo ni siquiera puede curar mi enfermedad. ¿Para qué estás aquí? El hombre de mediana edad con bata blanca agitó la mano y negó con la cabeza. Su Viking levantó las cejas. Tío, soy muy capaz. Está bien, está bien, está bien. King King, sé que eres formidable. El hombre de mediana edad con bata blanca agitó su mano con una sonrisa de aceptación. Padre, ¿no puedes hablarle así al rey? Gideon se masajeó las cines mientras pensaban cómo decirle a su propio padre que este King King Antel era alguien que podía crear un arma vencedora. Ni siquiera necesitaba hacer un movimiento. Con sólo una oración, Apolo lideraría al equipo de aviones de combate para destruir algunas de sus tropas. No te preocupes. Si no tienes tiempo, traeré a mi papá para que te busque. Temeroso de que su padre biológico dijera algo más, Gideon lo interrumpió. Aparte del virus, Gideon sintió que no había nada en este mundo que su Viking no pudiera curar. El padre de Gideon miró a Gideon. Cuando vio la expresión seria de su hijo, se quedó atónito por un momento. No se atrevió a rechazarlo. Está bien, tengo una llamada telefónica. Su Viking sabía sobre la situación de su rogua y se relajó. Reprodujo la vidillamada mientras contestaba el teléfono. Era Yuxi Anyan. La otra parte no dijo nada y simplemente dijo apresuradamente, King King, enciende la televisión y vea cualquier canal. Su Viking colgó el teléfono y entrecerró los ojos. No bajó las escaleras para encender la televisión. En cambio, encendió su computadora y eligió al azar una plataforma de transmisión en vivo. Fue una transmisión en vivo en la pantalla. Al enterarse de que el rey de los mercenarios quería tomar prestada la plataforma, todos los principales medios de comunicación se la entregaron rápidamente. Al mismo tiempo, toda la Asociación Internacional estaba encerrada en la misma plataforma de transmisión. Hola a todos. La cara del viejo maestro se apareció gradualmente en la pantalla. Él sonrió. El próximo será un momento histórico. Al mismo tiempo, en la plaza de la Asociación Internacional, un anuncio de perfume todavía se reproducía hace un segundo. En el segundo siguiente, cambió la pantalla con un sonido de su voz. Ya fueran los niños jugando con hielo, las tías bailando en la plaza o la gente que pasaba conduciendo, no pudieron evitar detenerse y mirar la pantalla. La espaciosa plaza se llenó instantáneamente de gente. En este momento, no era sólo la plaza. Ya fueran los hombres y mujeres jóvenes que miraban dibujos animados, los ejecutivos que prestaban atención a las noticias financieras o los que prestaban atención a las noticias de actualidad. En este momento, toda la escena se convirtió en una transmisión en vivo. Al mismo tiempo, bajo el control del personal pertinente, esta transmisión en vivo continuó extendiéndose. Primero fue el País Z, luego el País M. ¿Una transmisión en vivo de la Asociación Internacional? En este momento, el comandante en jefe del País M todavía estaba ojeando algunos documentos. Cuando vio esta transmisión en vivo, entrecerró los ojos ligeramente. ¿Podría haber pasado algo de nuevo? En este momento, no le importaba en absoluto el documento que tenía en la mano. Sólo vio la transmisión en vivo sin pestañear. Hace unos años, el Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido estaba en la cima del mundo. En cuanto al capitán del Regimiento de Mercenarios, el Rey de los Mercenarios, sé que ustedes están familiarizados con esta persona. Todos pensaron que estaba muerta. Aunque apareció dos veces antes, la gente supuso que estaba muerta. Pero déjame decirte ahora, él ya no está muerta. Toda la Asociación Internacional se quedó en silencio en ese momento. Con un giro del vídeo, apareció una figura de espaldas a la multitud. Era la única imagen del Rey de los Mercenarios en la Asociación Internacional. En ese momento, incluso la mano del comandante en jefe del país M se congeló. La taza de té en su mano cayó al suelo. Puntos suspensivos. La clase S de Monster University estaba comiendo. Cuando llegaron a la plaza, se quedaron clavados en el suelo y miraron la transmisión en vivo en la pantalla grande, capítulo 334, exponiendo a Xocheng. Capítulo 334, exponiendo a Xocheng. Su viking ni siquiera terminó de leer. Ella solo se burló y extendió la mano. Cerró la computadora portátil. Ella abrió la puerta. Vio a Yuxi Jin, que estaba parado afuera de la puerta, levantando la mano y a punto de tocar la puerta. Vamos, Yuxi Jin la miró. Los dos no necesitaban comunicarse y sabían lo que ella quería hacer. El auto negro condujo directamente a la sede. Su viking se apeó y vio al capitán parado frente al edificio. ¿Está todo listo? Su viking lo miró. Ya estaba preparado cuando llamaste. Estaba esperando a que vinieras. El capitán miró a su viking e hizo una reverencia. Además, la sala de transmisión en vivo está en espera. Mientras me des un orden, vos seguirá tus instrucciones. El jefe de policía que estaba junto al capitán en jefe estaba estupefacto. Mierda, ¿qué estás haciendo? Estaba bien si fueras respetuoso con Yuxi Jin, pero ¿por qué eres tan respetuoso? Con una chica común ahora, ¿eres aún más respetuoso que el jefe vestido de blanco? ¿Estás loco? Está bien, entremos primero. Su viking la sintió y entró primero. El capitán inmediatamente dirigió al equipo. Pero el rey de los mercenarios está usando la transmisión en vivo, le dijo el jefe de policía al capitán en secreto. Incluso si vos lo está usando hoy, tiene que ceder su asiento a esta tía abuela. El capitán la miró con frialdad. La otra parte se sorprendió y no se atrevió a decir nada. Sabía que debía haber una razón detrás de esto. Su viking abrió la puerta a una sala de transmisión en vivo. Una chica apareció en la pantalla. Se paró en la plataforma alta de la espaciosa plaza y miró a la cámara con una expresión fría. Ella suspiró suavemente. Estoy realmente decepcionado por mi regreso esta vez. No solo alguien quería hacerse pasar por mí, sino que el regimiento de mercenarios de fuego rápido, en realidad me traicionó. Su Chen negó con la cabeza. ¿Quieres que demuestre que soy el rey de los mercenarios? Su Chen suspiró. Esta es claramente la lógica de un ladrón. ¿Cómo vas a demostrar que eres hijo de tu madre? Su Chen entendió su situación actual. Tal como ella dijo, no pudo probar que ella era el rey de los mercenarios, pero la otra parte no tenía evidencia para probar que ella no era el rey de los mercenarios, porque el verdadero rey de los mercenarios ya estaba muerto. Ella no era estúpida. Sabía que lo más importante ahora era controlar los corazones de las personas. Una transmisión en vivo de tan alto perfil, junto con la atmósfera, la colocó en la posición de los débiles. Para entonces, todos pensarían que ella era el rey de los mercenarios. Su Chen se burló. Después de todo, ella sabía casi todo lo que sabía el rey de los mercenarios. Espero que la familia Dugum me dé una explicación. ¿Qué quiere decir exactamente Missy con hacerse pasar por mí? La expresión de Su Chen se volvió mucho más seria. No me importan las falsas reputaciones en absoluto. De lo contrario, no habría aceptado entrevistas. Respeto a todos los que trabajan duro para la Asociación Internacional. En este momento, no puedo tolerar que alguien use mi nombre para engañar a otros, porque soy el rey de los mercenarios que siempre estará del lado de la justicia. Su Chen terminó su oración. Estallido. Toda la Asociación Internacional estaba alborotada. Estaba extremadamente emocionada. Aquellas personas que nunca antes habían oído hablar del rey de los mercenarios ya estaban tan emocionadas que no pudieron controlarse cuando se enteraron. Todos la miraban con admiración y respeto. Pero respetar al héroe y respetar al fuerte era demasiado normal, especialmente una existencia tan legendaria. En el centro de la plaza, el grupo de personas de la clase S inicialmente se sorprendió, pero ahora estaban en silencio. El líder, Mokyu, miró a Su Chen y no dijo una palabra. Confiando en sus propias capacidades, saltó al escenario. Todos quedaron atónitos por sus acciones, sin saber lo que quería hacer. Su Chen también estaba atónito. Sin embargo, al mirar la hermosa figura de Mokyu, no pudo evitar sonreír. Entiendo tu agitación y enojo. Antes de que pudiera terminar su oración, Mokyu caminó a su lado, le quitó el micrófono de la mano y lo arrojó al suelo con un ruido sordo. ¿Qué está pasando? La multitud emocionada quedó atónita por esta escena. Su Wiking, que estaba a punto de cambiar a la transmisión en vivo, también hizo una pausa. Reconoció a Mokyu, ¿qué estás haciendo? Su Chen salió de su trance y ordenó a sus guardias que se acercaran. Mokyu no se preocupaba por ella. Solo miró la transmisión en vivo y se burló. ¿Qué sabes de esos soldados? ¿Sabes lo que quiere decir el representante del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido? ¿Sabes lo que significa el rey de los mercenarios? ¿Recuerdas la transmisión en vivo anterior? No ha habido un momento de paz en la Asociación Internacional todos estos años. Pero la Asociación Internacional sigue sana y salva. Mokyu levantó la voz. Sus ojos negros como laurea hacían que nadie se atreviera a mirarlo. ¿Sabes por qué? Todo es por una sola persona. Esa persona es el icono de la Asociación Internacional. Ella había expulsado a los invasores financieros del país R fuera de la Asociación Internacional sola. Ella sola sacudió a toda una isla, y solo ella mantuvo el equilibrio de toda la Asociación Internacional. Creo que muchos de ustedes todavía recuerdan que hace un año, todos los niveles superiores de la Asociación Internacional llevaban cintas blancas. Con eso, levantó la mano y levantó la cinta blanca en su mano. ¿Sabes para quién está usando esto? El capitán del Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido. El mercenario número uno del mundo. Aún no nos hemos quitado este artículo. Hablando hasta este punto, los ojos de Mokyu se iluminaron. Todos nosotros, incluida la gente de la Isla Desconocida, estamos, esperando que regrese. Eso es porque esa es una fe en la que aún podemos perseverar y continuar trabajando arduamente para la Asociación Internacional. No entiendes que mientras escuches las palabras Regimiento de Mercenarios de Fuego Rápido, nuestra pasión arderá. Esa es una leyenda que nunca entenderás. Pero, hablando hasta este punto, Mokyu miró a Shucheng con frialdad. Esta persona frente a mí está tratando de crear problemas y desestimar a la Asociación Internacional. ¿Qué parte de ella se parece al rey de los mercenarios? Capítulo 335 Loco sin cuidado. Capítulo 335 Loco sin cuidado. Era una fe y una leyenda. Cualquiera que nunca lo haya experimentado nunca entendería tal pasión. No sabían qué tipo de vida era. Ese sentimiento sediento de sangre se les subió a la cabeza. Esa locura que podía ignorarlo todo. No podían entender, pero podían sentir las palabras de Mokyu. Todos se quedaron en silencio. Pero, mirando a Mokyu, la sonrisa emocionada en sus rostros desapareció. Las palabras de Mokyu fueron como un balde de agua fría que se derramó sobre ellos. Se congelaron en el lugar y miraron a Mokyu. Por alguna razón, una persona que adoraba al rey de los mercenarios señalaría a esta chica y diría que parte de ella se parece al rey de los soldados. Pero pensándolo bien, aunque estaban muy emocionados en este momento, de hecho les faltaba un poco de pasión. Algunas personas vacilaron y se miraron entre sí. En este momento, la emoción en los rostros de quienes miraban la transmisión en vivo también desapareció. La escena fue fácilmente controlada por Mokyu. Esas personas de la clase S arrojaron a sus guardias a un lado. País M. El comandante en jefe sentado en la oficina respiró hongri y ayudó a levantar la copa caída. Sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo, como se esperaba del estudiante que ella trajo. Su habilidad para controlar la situación es tan fuerte. Bueno, solo las personas que ella trajo serían tan audaces e imprudentes. Con eso, suspiró suavemente y la emoción en su rostro desapareció. Comandante en jefe, los boletos para la Asociación Internacional están listos. El general afuera llamó a la puerta. El comandante en jefe del país M se apoyó en la silla, sacudió levemente la cabeza, suspiró suavemente y bajó los ojos. No hay necesidad. Se descartan las entradas. El general que llamó a la puerta se quedó tónito. Bajó los ojos para mirar el boleto en su mano. Estaba tan ansioso por reservar el boleto más temprano y ni siquiera tuvo tiempo de transferir el jefe privado. ¿Por qué el comandante en jefe estaba tan tranquilo ahora? Esta escena casi sucedió en todos los rincones del mundo. Mientras tanto, en la Asociación Internacional, toda la transmisión en vivo ya estaba bajo el control de Mokiu. La mirada de todos hacia Su Chen cambió de sorpresa extraña. Su Chen dio un paso atrás. La aparición de Mokiu había interrumpido por completo sus planes. Si fuera Apolo o incluso Yu Shijin, habría pensado en una excusa. Sin embargo, lo único que no esperaba era que Mokiu apareciera de repente. La expresión de Su Chen cambió. Deseaba que Mokiu desapareciera en el acto. Sin embargo, Su Chen nunca entendió que había subestimado a su wiking y la influencia real del rey de los mercenarios. Habían subestimado la fe que el rey de los mercenarios trajo a todos. Debido a esto, nunca esperó que incluso si Mokiu no estuviera presente esta noche, todavía habría miles de Mokiu, los humanos podrían cambiar, pero la pasión grabada en sus huesos nunca lo haría. ¿Dijiste que era un farsante? ¿Quién eres? Su Chen se obligó a calmarse. Levantó la cabeza y miró a Mokiu con una sonrisa burlona. ¿Quién te envió aquí? Lo sé. Debe ser esa señorita Dugu. Ustedes están muy bien preparados. No sabía quién fue a la familia su de la isla desconocida, pero tuvo que arrastrar a su wiking hacia abajo. Al menos tenía que pagar por su mano derecha. Su Chen miró a Mokiu y sonrió aún más fríamente. Si dices que soy falso, llama al verdadero rey de los mercenarios y mira si sale el rey de los mercenarios. Cuanto más hablaba, más confiada se sentía. Mira a Mokiu con frialdad con una sonrisa. ¿Decir que ella era una falsificación? Entonces, hazla salir. Ella no creía que una persona muerta realmente vendría a la escena. Voy a salir un rato. Al ver esto, su wiking recogió su mochila y renunció a la idea de transferir la transmisión en vivo a Yu Shijin. Yu Shijin también la estaba mirando. Sus ojos negros como laurea se suavizaron en el momento en que la vio. Déjame esta a mí. Los dos sabían lo que estaba haciendo la otra parte. En la transmisión en vivo, Shijin todavía miraba a Mokiu con burla en los ojos. ¿No dijiste que no lo era? Entonces, haz que salga el rey de los mercenarios que mencionaste. Algunos espectadores ya estaban discutiendo. Así es. Los guardias de la familia su contuvieron sus heridas y dieron un paso atrás. Mirad a Mokiu con desdén. ¿Por qué no le pides a esa persona que salga? De repente, con la ayuda de las luces de la calle, una figura roja volcó y aterrizó en el suelo. Se detuvo justo en frente de la cámara de transmisión en vivo. La familia Su, Shijin y las personas que todavía estaban discutiendo instantáneamente se callaron. Todos estaban. Desde que apareció esa persona, solo esa figura permaneció en los ojos de todos. Sin Mokiu, sin la familia Su y Shijin. Lentamente se dio la vuelta y apuntó su máscara plateada en dirección a la cámara. Su cabello negro y su ropa roja bailaban en el aire. Sus ojos negros como la bría eran tan profundos que uno no podía ver el fondo. Incluso a través de la pantalla, uno podía sentir el aura fría en sus ojos. Capítulo 336 La verdad sale a la luz. Capítulo 336 La verdad sale a la luz. Ya fueran las personas que miraban la transmisión en vivo o las personas en la escena, todos miraban con los ojos muy abiertos a esa figura. Camisa roja, cara de plata, voló sin sentido, esa frialdad escalofriante, nadie puede estar equivocado, ese vestido rojo sangre, esa fría cara plateada, casi podría fusionarse con la vista lateral restante. Mokiu también estaba tónito. En ese momento, incluso olvidó lo que quería decir. Miró fijamente a esa figura por un momento antes de decir, Instructor, su voz no era fuerte, pero sonaba muy abrupta en toda la escena. Todos podían escuchar la palabra que casi se atragantó. ¿Eso es el rey de los mercenarios? Alguien preguntó aturdido. No parece estar mal. Otra persona miró a las personas a su alrededor que ya se habían tapado la boca y contenían las lágrimas. Tomó un respiro profundo. Es ella. Así es. Rey de los mercenarios. Fue ella. Ella era la rey de los mercenarios. Cuando todos se dieron cuenta de esto, no pudieron evitar emocionarse. Este era un sentimiento completamente diferente al anterior. Incluso si escuchara las palabras de su chen antes, se sentirían conmovidos. En este momento, su viking no dijo nada. Con sólo mostrar su rostro, alguien ya estaba reprimiendo sus gritos. Esa emoción y entusiasmo abrumadores casi se desbordaban de la pantalla. Toda la escena estaba completamente fuera de control. Sólo entonces alguien entendió por qué Mokiu estaba tan seguro de que esa persona no era el rey de los mercenarios. Eran dos sentimientos diferentes. Cuando salió el verdadero rey de los soldados, casi no hubo necesidad de decir nada. Ese sentimiento fue suficiente para que la sangre de todos se les subiera a la cabeza. Se sentían entumecidos por todas partes. Su chen, por otro lado, se quedó arraigado al suelo. Miró la escena ante él, que ya no estaba bajo su control. Sintió como si hubiera caído en un abismo helado. Su dar frío comenzó a formarse en su espalda mientras miraba todo con incredulidad. ¿Cómo apareció de repente una persona así? El rey de los mercenarios. No estaba muerto el rey de los mercenarios. Su viking desvió su mirada hacia su chen y colocó sus manos detrás de su espalda. Estaba desenfrenada y sus ojos estaban llenos de hielo. Ella dijo en voz baja y fría, «Escuché que quieres conocerme, puntos suspensivos, páíseme». El agua en la mano del comandante en jefe cayó al suelo, empapando los documentos importantes sobre la mesa. Sin embargo, sólo miró fijamente la transmisión en vivo. Después de un rato, llamó al general con manos temblorosas. «Prepara los boletos de avión. Quiero volar a la Asociación Internacional de inmediato». El general que acababa de retirar su vuelo, loco, puntos suspensivos. Al mismo tiempo, el viejo maestro Su transfirió la transmisión en vivo a Su Chen mientras regresaba rápidamente con la familia Su. Podía imaginar cuántas personas lo visitarían después de que terminara la transmisión en vivo. Todos sabían que el rey de los mercenarios pertenecía a la familia Su. En el momento en que regresó, vio que el gran hechicero, que había estado acostada inmóvil en la cama, en realidad se había levantado. «Gran hechicero, te has recuperado». Los ojos del viejo maestro Su se iluminaron cuando pensó para sí mismo que Su Chen era de hecho la estrella de la suerte de la familia Su. El gran hechicero se había recuperado después de que ella regresara. «Quitaste el nombre de Su Weiking». El gran hechicero sostuvo el árbol genealógico aturdido y sintió un escalofrío en su corazón. El viejo señor Su no podía sentir lo que estaba pensando el gran hechicero. «Miró el árbol genealógico con indiferencia. Su Weiking es una maldición. Solo córtala para que no afecte el destino de Chener y la familia Su. Ya no hay necesidad de quedarse aquí. No te preocupes. Después de esta noche, hazle saber lo que es. Tú». El gran hechicero señaló al viejo maestro Su y agarró su manga con fuerza. «Te dije que no provocarás a Su Weiking. Incluso me escuchaste. ¿Cuándo dijiste eso?» El viejo maestro Su se sorprendió, pero no le dio mucha importancia. Palmeó al gran hechicero en el hombro. «No te preocupes. No te preocupes por ella. Después de esta noche, nuestra familia Su se hará famosa. Tendremos todos nuestros aliados, pociones y monedas espirituales». Al pensar en la escena brillante, el viejo maestro Su se rió carcajadas. El gran hechicero escuchó el punto principal y su expresión cambió. «Espera, ¿qué hiciste?» La emoción del gran hechicero sorprendió al viejo maestro Su. «Quería decir algo. El celular en su bolsillo sonó». El viejo maestro Su vio un nombre familiar e inmediatamente sonrió. «Mira, alguien me está buscando ahora». Lo recogió con confianza. Sin embargo, no era un cumplido que esperaba. En cambio, se burló. «¡Qué buen rey de los mercenarios!» «Muy bien, viejo maestro Su, tienes mucha cara. Incluso te atreves a hacerte pasar por el rey de los mercenarios. No te preocupes, definitivamente no dejaré pasar este asunto». Antes de que el viejo maestro Su pudiera decir algo, se colgó el teléfono. Hubo más de una llamada telefónica como esta. Al escuchar el tono de ocupado en el otro extremo del teléfono, el viejo maestro Su sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. Sostuvo su teléfono celular y miró al gran hechicero. «Sor, gran hechicero, dijeron, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer?» El gran hechicero ya había esperado esto. Se derrumbó débilmente en su silla y miró al viejo maestro Su. Se burló. «¿Qué crees que deberíamos hacer? Te dije que no provocaras a Sui King. Te lo dije tantas veces, pero no escuchaste nada. Ahora que la familia Su ha terminado, me preguntas qué hacer, ¿qué debemos hacer?» Capítulo 337 El viejo maestro Su se arrepiente. Capítulo 337 El viejo maestro Su se arrepiente. El viejo maestro Su encendió apresuradamente su teléfono para ver la transmisión en vivo. Lo leyó una y otra vez, tratando de encontrar el informe equivocado. Quería saber que todos habían tendido una trampa a Su Chen. Sin embargo, fue inútil. Desde que apareció esa dama de rojo, ni siquiera necesitaba decir nada. Nadie sospecharía que ella no era el rey de los mercenarios. Esta era su obra única. Este era el rey de los mercenarios. Incluso el viejo maestro Su, que dijo que no le creía, no pudo evitar creerle cuando vio a Su Chen, que estaba de pie en un rincón con miedo en la cara. Después de leerlo, el viejo maestro Su también cayó sobre su silla. Se volvió para mirar al gran hechicero. Sus labios temblaban. Sin embargo, no podía hablar. No importa cómo lo pensara. Nunca esperó que las cosas resultaran así. Él y Su Chen se habían esforzado tanto para crear esta oportunidad de volverse famosos, pero al final, se convirtió en el hogar de Sui King. Sui King miró a la chica de rojo en la pantalla, todo su cuerpo lleno de pánico. Nunca sospechó que Su Chen no fuera el rey de los mercenarios. Tampoco pensó que Sui King era el rey de los mercenarios. ¿Cómo podría una persona que sólo podía traer desastres a la familia ser el rey de los mercenarios? Por lo tanto, aparte del nombre de Sui King, no se arrepiente más que de ser feliz. Incluso cooperó con innumerables familias y juró convertir a la familia en uno de los tres gigantes de la isla desconocida. Sin embargo, se convirtió en una broma en el siguiente segundo. La mano del viejo maestro Su que sostenía el teléfono temblaba incontrolablemente. En la pantalla, la dama de rojo estaba mirando. Sus ojos negros como laurea parecían atravesar la pantalla helada. Lo más importante en una familia eran sus descendientes, así como los recursos de sus aliados, especialmente sus recursos. Esto se refería a la supervivencia de una familia. No fue fácil para el viejo maestro Su formar una alianza con algunas familias debido a Su Chen. Su Chen había obtenido una gran cantidad de recursos enviados por el rey de los mercenarios. Se dio cuenta de que estaría una oportunidad para hacer lo famoso en la historia. En este momento, todas estas oportunidades habían sido destruidas por Sui King. La familia Su, que había perdido a sus aliados, no daba miedo. Lo que daba miedo era que esas familias no dejarían ir a la familia Su. De repente recordó las palabras de Sui King ese día, puedes buscar a Su Chen, puedes buscar a Lin Yun, puedes buscar a cualquiera. Pero al final, solo puedes mirar impotente cómo la familia Su se enfrenta a la destrucción. Acababa de deshacerse del nombre de Sui King. Acababa de decir que sin ella, la familia Su continuaría mejorando. Al final, la familia Su iba a ser destruida paso a paso. Rey de los mercenarios. Entonces ella era realmente la rey de los mercenarios. El viejo maestro Su casi escupió la sangre que se había acumulado en su corazón. Con el culacho de la familia Su ante sus ojos, el viejo maestro Su se arrepintió. Reprimió la sangre que estaba a punto de escupir y miró al guardia a su lado. Ve y dile a Sui King que abriré el salón ancestral y devolveré su nombre a los registros ancestrales. En el futuro, seguirá siendo parte de la familia Su y su alma seguirá estando protegida por la familia Su. Yo yo. El guardia miró al viejo maestro Su y recordó lo que había dicho no hace mucho tiempo. Sintió que Sui King no tenía intención de regresar en absoluto, pero pensó en silencio. ¿Volverá esa persona? La mirada del primer anciano ni siquiera cambió. Te dije que no la provocaras, pero insististe en provocarla. Esa persona al menos no seguiría el asunto con nosotros debido a sus padres, pero en realidad tomaste la iniciativa de provocarla porque estás cansado de vivir. Ahora que no puedes darte el lujo de provocarla, ¿quieres que regrese solo porque puede traer beneficios a la familia Su? Cuando la enviaste personalmente a esas personas, ¿crees que volverá? Suficiente. El viejo señor Su lo interrumpió. Tome esta decisión, no por tu adivinación, sino porque dijiste que ella perdió más de la mitad de los descendientes de la familia Su en el momento en que nació. Después de eso, sus padres murieron. Era una maldición y, tarde o temprano, destruiría la familia Su. Dijiste que no importa dónde fuera, llevaría la destrucción de un lado, y no se podía jugar con ella. Pero mira a la Isla Desconocida. Hace unos años, la Isla Desconocida era solo una prisión internacional ordinaria, pero ahora, incluso los tres gigantes le temían. ¿Cómo podría ser posible que sea destruido? Dijiste que Tsener fue elegido por los cielos, pero ahora, ese elegido se hizo pasar por un gafe, ¿no crees que es gracioso? El primer anciano quedó atónito por las palabras del viejo maestro Su, y las acusaciones en su rostro desaparecieron. Sí, el viejo maestro Su estaba realmente equivocado, pero el culpable también fue él. La gente de la Isla Desconocida sacó a su viking de la oscuridad, y ella estaba dispuesta a hacerle esta la Isla Desconocida, convirtiéndola en tal existencia. Si hubiera insistido detenida al viejo maestro Su cuando hizo un movimiento, su viking la sabría hasta dar ha decidido. La familia Su ya se habría vuelto tan famosa como los tres gigantes, y mucho menos se habría hecho un nombre. Iré se lo diré personalmente. El primer anciano se levantó, después de un largo rato, dijo con voz profunda, los resultados de la adivinación en ese entonces deben haber sido manipulados. Si ya no regresa, me disculparé. Esta era la única salida para la familia Su de la Isla Desconocida. Ella no va a volver, porque ella no regresa, a menos que no desee volver al árbol genealógico y quiera morir sin poder reencarnarse. El viejo maestro Su reflexionó por un momento antes de finalmente tomar una decisión. No he estado buscando mi aprobación desde que era joven, mientras ella regrese, definitivamente la reconoceré. Capítulo 338. Completamente terminado. Capítulo 338. Completamente terminado. El viejo señor Su estaba a punto de irse, pero antes de irse, recordó algo y regresó para recuperar el árbol genealógico. Fuera de la puerta, el primer anciano y los guardias del viejo maestro Su los miraron a los dos. Si bien estaban conmocionados por su viking, también sintieron que los dos debían haber perdido la cabeza. Anteriormente, el viejo maestro Su había hablado con tanta dureza e incluso borró el nombre de su viking, porque pensó que ella regresaría a la familia Su. Sin embargo, el guardia no dijo nada cuando vio los dedos temblorosos y los ojos inyectados en sangre del primer anciano y del viejo maestro Su. El viejo maestro Su pensó que era simple, pero cuando realmente llegó a la isla desconocida, se dio cuenta de que mucha gente estaba esperando fuera de la isla. Ni siquiera tenían derecho a seguir adelante. ¿Qué tiene que ver la familia Su de la isla desconocida con la señora Su? El detective jefe al lado de Yuxi Jin estaba desconcertado. ¿No es la señora Su de la familia de Gu? Por otro lado, Si Y. U. ordenó a sus hombres que ahuyentarán a la familia Su. No insultes los ojos del rey. Esperar. Por otro lado, Yuxi Jin, que estaba hablando por teléfono con la familia Yu, dejó su teléfono casualmente y miró hacia afuera. Sus ojos eran extremadamente profundos. Voy a encontrarme con ellos. Para conocer a ese miembro de la familia Su, aunque el detective jefe y Chi Griegaue estaban desconcertados, no dijeron nada. Yuxi Jin acababa de irse. Su viking entró con esa mochila. Señorita Su, ¿por qué acaba de regresar ahora? Al ver que su viking había regresado, Chusuning y el resto la miraron. Te has perdido un buen espectáculo. Su viking bajó los ojos y preguntó con calma. ¿Un buen espectáculo? Así es. El detective jefe apretó los puños. Rey de los mercenarios. ¿Conoces al rey de los mercenarios de la isla desconocida? Ella acaba de aparecer en la transmisión. Esa escena. Tengo piel de gallina por todo el cuerpo. Oh, su viking lo miró de reojo con una expresión suave. Chusuning le dio unas palmaditas al jefe de detectives en el hombro. Eso es suficiente. Después de todo, no estamos del mismo lado. La señorita Su no debería haber oído hablar del nombre del rey de los mercenarios. El detective jefe se agarró el pecho. Eso es cierto. Es como la gente del mundo exterior sabe que el rey de los mercenarios es el maestro de la isla desconocida antes de su muerte. Pero señorita Su, le recomiendo que eche un vistazo a la historia de King of Mercenaries. Es demasiado legendaria y de sangre caliente. Su viking sacó un chicle de su bolsillo y se calmó lentamente. Cuando miró al jefe de detectives, sus labios se curvaron misteriosamente. Está bien, iré y echaré un vistazo. Bailey acababa de entrar y al escuchar su conversación, frunció el ceño. Bueno, entonces, ¿no sabes quién es la persona con la que estás hablando? Punto suspensivos. Por otro lado, ¿quieres que regresen las residencias Su? Yu Xi Jin no perdió el tiempo y levantó las cejas. El primer anciano ya estaba desesperado cuando de repente vio a Yu Xi Jin. Sus ojos se iluminaron. Maestro Yu, nos equivocamos entonces. Mientras ella regrese, haré lo que ella quiera que haga. Ella es la persona más respetada de la familia Su. El viejo maestro Su no conocía a Yu Xi Jin, pero al ver la expresión del primer anciano, supo que no era una persona común. Dejar que su viking regrese y heredió todo lo de la familia Su. La familia Su tenía buenos planes. Sabían que no tenían otra opción que buscar a su viking. Yu Xi Jin, quien no reveló mucho de sus emociones, también se burló. Esos ojos negros miraron al viejo señor Su y al resto. Estaban extremadamente fríos. ¿Qué crees que es ella? ¿Puede ir a donde quiera? No hables de maleficios. ¿No crees que ahora puede destruir a la familia Su? Simplemente le echaste del árbol genealógico y le suplicaste que volviera. ¿Dónde están tus ambiciones? ¿Dónde están sus posiciones? Las caras del viejo maestro Su y del primer anciano estaban hinchadas. Naturalmente lo lamentaron. De lo contrario, no habrían venido aquí. Esta es la isla desconocida. ¿Crees que ella puede aplastar a la familia Su con una sola mano? Yu Xi Jin se metió la mano en el bolsillo y les sonrió. No te preocupes, a veces no es fácil morir. ¿Quién? ¿Quién fue ese antes? Después de ser advertido por Yu Xi Jin, el viejo maestro Su parecía verse despertado de un sueño. Estaba tan asustado que casi se cae al suelo. Después de que el primer anciano termine de hablar, sintió como si hubiera caído en una bodega de hielo. Sabía que estaba acabado. La familia Yu, el viejo maestro Su también estaba estupefacto. Después de ser advertido repetidamente por Sui King y Yu Xi Jin, ya había olvidado cómo hablar. Sin Sui King, la familia Su de la isla desconocida definitivamente se convertiría en el objetivo de todos. No habría vuelta atrás. No estaba tan confiado y animado como antes. Sin embargo, el viejo maestro Su no sabía que Sui King quería que la familia Su fuera destruida mientras que Yu Xi Jin quería que sufrieran un destino peor que la muerte. Al ver que los dos seguían parados allí, el guardia no pudo evitar echarlos. Está bien, no vengas aquí para reconocer al azar a tus familiares. ¿Sabes quién es el rey de los mercenarios? En aquel entonces, ella sola podía acabar con todo el campo de batalla internacional. Los demonios del campo de batalla internacional eran la pesadilla de todos. Después de ofender a nuestro comandante de regimiento, todavía pusieron el mundo patas arriba. Déjame advertirte. Incluso si tienes la capacidad, no nos ofendas. Definitivamente no querrás ver las consecuencias. Por supuesto. El guardia negó con la cabeza. Parece que ya los has ofendido. Desde lejos, el primer anciano sólo podía llorar. Me arrepiento de ello. Realmente lo lamento. Si hubiera sido menos arrogante, se habría dado cuenta de que algo andaba mal en la relación de Sui King con Chi y Gahue. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Viejo jefe, Missy llamó para pedirle que preparara una gran suma de dinero para salvarla. El guardia se adelantó con su teléfono celular. Capítulo 339. ¿Realmente la mataste? Capítulo 339. ¿Realmente la mataste? El viejo maestro su tiró su teléfono. ¿Una llamada telefónica? Ella dañó a nuestra familia su a tal estado, causando que nuestra familia su perdiera tal talento. Todavía tiene cara de pedirme que la salve. El primer anciano miró al viejo maestro su aturdido, pero no lo detuvo. Jefe, los resultados de la adivinación en ese entonces, deben haber sido alterados. Debo descubrir la verdad. La prisión de la familia Bay en la Asociación Internacional. Su Chen sostenía su teléfono. Ni siquiera escuchó la voz del viejo maestro su y solo escuchó el tono de ocupado al otro lado del teléfono. Su rostro se oscureció instantáneamente. El policía de la prisión la miró, la empujó dentro de la celda, la cerró con llave y la miró burlanamente. Está bien, date prisa y entra. Eres el único que tiene las agallas para hacerse pasar por el rey de los mercenarios. Su Chen, que todavía era altipoderoso el día anterior, estaba siendo tratada así hoy. Miró al oficial de policía con frialdad. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién me apoya? Cuando venga el príncipe Lin Yun, me aseguraré de que seas castigado. El oficial de policía colocó las llaves en su bolsillo y miró a Su Chen como si fueron tonto. Quédate aquí. Sacó su comunicador y envió un mensaje a Ba Il. Ba Il, que todavía estaba en el lugar de su wiking, miró inmediatamente a su wiking. Su Chen ya ha sido llevado a prisión. ¿Qué tienes que preguntar? Nada. Al escuchar ese nombre, su wiking redujo la velocidad de su masticación. Sus ojos se oscurecieron. Bajó los ojos ligeramente, ocultando el brillo frío en sus ojos. Había algunas cosas que investigar, pero Su Chen no sabía mucho. Nada. Ba Il no conocía la relación entre Su Chen y su wiking. Uno de ellos era de la familia Su, el otro era de la familia Gugu. Además, la repentina aparición del viejo maestro Su. Ba Il estaba sumido en sus pensamientos. M.L.M.M. Su wiking presionó su teléfono. Era una fila de signos de exclamación enviados por Yu Xiang Yan, seguidos de una dirección enviada por Guli. Te dejaré el resto a ti. Tengo algo que atender. Ba Il obviamente estaba acostumbrado a que su wiking tirara la carga. No dijo nada y solo asintió. El detective jefe y la pandilla, que esperaban a Yu Xi Jin, se sintieron un poco extraños. ¿La señorita Su tiene algo que conformarse con el señor Ba Il? El detective jefe negó con la cabeza. No sé. De repente pensó en algo y miró a Ba Il con ojos brillantes. Señor Ba Il, acabas de llegar de la plaza. Has visto al legendario rey de los mercenarios. Todos miraron a Ba Il. Ba Il los miró. La conozco. En realidad, el pequeño jefe de detectives abrió mucho los ojos. ¿Podemos verla? Ba Il sabía que realmente no sabían que su wiking estaba en persona. Él los ignoró y se fue. El resto de ellos se miraron unos a otros. Puntos suspensivos. Su wiking ya había encontrado a Ku Yan y el resto. Los tres estaban parados en fila en el macizo de flores, cada uno sosteniendo una taza de té con leche. Su wiking se acercó y Ku Yan le pasó una taza de té con leche. ¿Qué quieres preguntar? Hablar. Su wiking mordió su pájite y los miró de reojo. De verdad, de verdad, esta fue la primera vez que se sentaron con calma después de conocer la identidad de su wiking. Sin embargo, incluso después de ver la transmisión en vivo, Yu Sean Yan todavía se sentía un poco incrédulo. Así es, Ku Yan inmediatamente dejó su té con leche y miró a su wiking con ojos brillantes. Sintió que su wiking era completamente diferente de la persona que conocía en Green City. Hay una publicación en la red oscura. Dice que la asociación internacional originalmente tenía cuatro gigantes, y uno de ellos fue asesinado por ti en el campo de batalla internacional. A mí, su wiking se sorprendió antes de negar con la cabeza. ¿Cómo puede ser? En ese entonces, no tenía la capacidad de ir en contra de una familia. Al escuchar eso, Yu Sean Yan dejó escapar un suspiro de alivio y le dio unas palmaditas en el hombro a su wiking. Internet sabe que los rumores se están extendiendo. ¿Qué edad tenías entonces? ¿Cómo podrías destruir una familia? Yu Sean Yan ya sabía que su wiking había cambiado. Sin embargo, en ese momento, ella todavía era muy joven. ¿Cómo podría tener esa habilidad? Entonces, ¿cómo desapareció ese gran jefe? Gully dejó su teléfono, tomó su taza de té y la arrojó a un contenedor cercano. Su wiking lo miró y dijo casualmente, Acaba de tomar el control de la isla desconocida en ese momento. Su gente codicia los recursos de la isla desconocida. Son poderosos y tienen mucha gente. No puedo vencerlos solo. Así que fui al laboratorio para hacer un lote de explosivos y los enterré a todos en el campo de batalla internacional. El corazón tranquilo de Yu Sean Yan se levantó nuevamente. ¡Maldición! Su wiking pellizcó la botella y miró a Yu Sean Yan. ¿Hay algún problema? Entonces, ¿realmente mataste a la cuarta autoridad? Ku Yan se hizo cargo de las palabras de Yu Sean Yan. Su wiking dudó por un momento, pero no les dijo la verdad sobre su renacimiento. No está mal pensar eso. Ku Yan miró a Gully y luego a Yu Sean Yan, incapaz de ocultar la sorpresa en sus ojos. ¡Ay Dios mío! ¿Qué edad tenía King King entonces? ¿Era ella realmente la misma persona que la inútil Miss hizo a quien todos en Green City menospreciaban? Capítulo 340 Malas noticias Capítulo 340 Malas noticias Su wiking luego llevó a Ku Yan y el resto a otro lugar. Fue directamente a la familia Dugu. Tenía que ir a la residencia de la familia Dugu y luego dirigirse a la casa de Gideon. Tenía que volver corriendo antes de ir al campo de entrenamiento. El tiempo era esencial. El primer anciano estaba a punto de irse cuando vio a su wiking. Él estaba sorprendido. Señorita, los otros miembros de la familia Dugu miraron a su wiking con miedo en los ojos. El quinto anciano, que seguía al primer anciano, parecía avergonzado. Bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla. Su wiking asintió al primer anciano. Al ver que casi todos los ancianos estaban presentes, no pudo evitar levantar las cejas. ¿Siguen saliendo? El primer anciano se inclinó respetuosamente hacia su wiking. Dugu, señorita, vamos a salir. La familia Dugu no puede estar ausente de la repentina aparición del rey de los mercenarios. Ahora que no había noticias de Dugu, el primer anciano nos atrevió a actuar precipitadamente. Al escuchar esta respuesta, su wiking se quedó atónito. Volvió la mirada y las yemas de los dedos se detuvieron un poco. Veo, pero es posible que no puedas verla en persona. Señorita, está tan familiarizada con el señor Chi Griegawe. ¿Conoces también al rey de los mercenarios? El primer anciano recordó de repente que su wiking pudo activar un arma de nivel 7 en la isla desconocida. Su wiking sonrió. No precisamente. El primer anciano vio que su wiking obviamente no deseaba hablar más y no siguió adelante. En ese momento, Yu Xiangyan levantó su teléfono y le dijo a su wiking. King King. Llamó Chi Griegawe. Dijo que el comandante en jefe del país M quiere verte. Ella se detuvo en seco. Su wiking inclinó la cabeza y todavía sostenía su teléfono. Mira a Yu Xiangyan. Antes, cuando fue al país H, pensó que podría conocer a esa persona del país M pero ahora, agarró su teléfono e inmediatamente decidió. Vamos a su casa primero. Los cuatro salieron corriendo antes de que pudieran entrar a la casa. El primer anciano y el resto todavía estaban parados en el mismo lugar, atónitos. ¿Por qué alguien en el país M buscaría a Missy? Espera un momento, olvídate de buscar a Missy. ¿Cómo encontraron al señor Chi Griegawe? Los ancianos se miraron entre sí y comenzaron a sentir que se estaban confundiendo cada vez más con esta Missy. Sus ojos profundos y fríos los hacían sentir misteriosos. Puntos suspensivos. Capitán, el comandante en jefe SIS está dentro. Chi Griegawe vio que su wiking ya había llegado e inmediatamente se acercó a ella. Dugu Yuseng y yo trabajamos juntos para investigar al jefe de la familia Dugu, pero no encontramos ninguna información sobre él. No logró encontrar nada, y este asunto estaba dentro de sus expectativas. Su wiking asintió. Mientras hablaban, llegaron al lugar de reunión. Chi Griegawe empujó la puerta para abrirla. La figura alta de pie en la puerta se dio la vuelta, revelando sus ojos oscuros. Tú, ¿cómo te volviste así? Al ver a su wiking, Sise frunció el ceño. Aunque era diferente a lo que vio anteriormente, no dudó de ella. Sise no sabía quién más podría estar allí además de esa persona. Es un poco complicado. Su wiking no explicó. ¿Qué le pasó a Chi Chin recientemente? A él, al mencionar a Chi Chin, Sise mantuvo la calma. Ha estado compitiendo en el país M todo este tiempo, causando caos en el mundo de las carreras. Carreras de autos. Su wiking entrecerró los ojos pensativamente. A Sise no le importaba esto en absoluto. En cambio, enderezó su rostro y dijo, es bueno que estés aquí. Sí, recientemente, la asociación internacional parece estar en mal estado. Hay todo tipo de movimientos extraños. Se acerca la competencia por los recursos. Esas personas en el extranjero esperan recibir una parte de las ganancias de la asociación internacional. Su wiking jugó con sus dedos. Hasta ahora, la asociación internacional ya ha enviado varios lotes de grandes potencias al extranjero. Sise se quedó en silencio por un momento. Definitivamente no son fáciles de tratar. Tienes que tener cuidado. Cuando trataran contigo, probablemente estaban apuntando a la isla desconocida. No estaban apuntando a la isla desconocida. Probablemente estaban apuntando a toda la asociación internacional. Ahora que Sise se había regresado, definitivamente no dejaría descansar este asunto. Es hora de que la asociación internacional limpie. Su wiking apoyó su barbilla. Los dos no se sintieron incómodos en todo este tiempo. Al igual que hace muchos años. Está bien, es bueno que lo sepas. Iré a encontrarme con el profesor. Después de que terminé de hablar, se palmeó las mangas y se puso de pie. Sise, ante la mención del director Dean, su wiking permaneció en silencio por un momento antes de mostrar una sonrisa amarga. Tienes que ayudarme a explicar este asunto. He estado de vuelta a la asociación internacional durante tanto tiempo, pero nunca le he admitido al maestro. Tú, Sise abrió la boca y la miró con impotencia. Deberías hablar de esto tú mismo. Él siempre te ha querido más. Su wiking estaba a punto de decir algo cuando Chi Griegaúe de repente llamó a la puerta. Su rostro cambió. Capitán, malas noticias. No mucho después, su wiking se fue. Puntos suspensivos. Dugueng apareció de repente en la puerta de la familia Dugu. A diferencia del coma de su rueda, la energía espiritual de Dugueng había sido destruida y sus huesos estaban destrozados. Al escuchar esta noticia, el primer y quinto élder sintieron que fueron alcanzados por un rayo y casi se caen al suelo. Este día finalmente había llegado. Dugueng, que había estado apoyando a la familia Dugu todo el tiempo, se había derrumbado. Capítulo 341, ¿entiendes? Capítulo 341, ¿entiendes? Esta noticia se extendió por toda la asociación internacional. Nadie podría negar que la familia Dugu pudo convertirse en una existencia similar a los tres grandes gracias a Dugueng. Sin embargo, Dugueng había perdido todo su poder y se convirtió en una persona inútil. Incluso fue colocado frente a la familia Dugu. Más importante aún, tenía una huella ensangrentada en su costado. No había manera de que pudiera esconder esto de ellos. Era la competencia, y nadie creía que esto no fuera un diseño deliberado. El miedo y el pánico envolvieron a la familia Dugu, sobre todo en un momento tan delicado. Para la familia Dugu estar tan gravemente herida, fue un gran desastre. El primer anciano de la familia Dugu estaba junto a la cama aturdido. Al ver ponerse de pie al jefe farmacéutico de la familia IE, no pudo evitar dar un paso adelante. Señor, IE, ¿cómo está nuestro jefe de familia? Los miembros de la familia IE se pusieron de pie y negaron con la cabeza. Tu familia Dugu debe haber ofendido a un pez gordo. La otra parte claramente no es fácil de tratar. El jefe de la familia Dugu, no puede volver al cielo. El primer anciano cayó al suelo con un ruido sordo, con el rostro ceniciento. Al verlo así, el farmacéutico jefe de la familia IE suspiró. Sabía que el primer anciano no escucharía sus palabras de consuelo y simplemente se fue con una botella de poción. Después de que se fue, la noticia se extendió por toda la familia Dugu y todos entraron en pánico. Ese era el farmacéutico jefe de la familia IE. ¿Cómo podría estar mintiendo? Además, casi todos sabían que Dugu en IE fue arrojada a la puerta de la familia Dugu. Después de que la familia IE se fue, las expresiones de los miembros de la familia Dugu cambiaron. La familia Dugu en sí misma estaba bien, pero la familia Dugu también tenía muchas familias subsidiarias. Estas pequeñas familias ya no podían ser las pequeñas familias, que dependían de la familia Dugu. Primer anciano, dado que el jefe de la familia Dugu está bien, ¿deberíamos redistribuir los recursos nuevamente? Una familia tenía que depender del cabeza de familia. La mayoría de estas familias tenían que depender de Dugu. Sin mencionar estas familias subsidiarias, incluso los líderes de la asociación internacional solo temían a Dugu. Sin él, los recursos de la familia Dugu no eran recursos sino fuentes de problemas. También fue en este momento que el quinto anciano y la pandilla entendieron esto. La familia Dugu no era nada sin Dugu. No era nada. ¿Están pensando en rebelarse? El primer anciano miró a estas personas con frialdad. Algunas personas eran muy ambiciosas. Estaban acostumbrados a ver poderes asombrosos. Cuando vieron esto, su asombro y envidia iniciales se convirtieron en celos. Al final, quisieron reemplazar al otro. ¿Qué quieres decir? El líder dio una sonrisa falsa. Estamos haciendo esto por el bien de la familia Dugu. Escuchaste las palabras de la familia y... El jefe de la familia Dugu no puede volver a ponerse de pie. No vale la pena si desperdiciamos nuestros recursos en él. Bastardos. El mayordomo de la familia Dugu pasó la palma de la mano sobre la persona que habló, pero fue fácilmente contrarrestado. Mayordomo Dugu, eres solo un mayordomo. Esa persona estranguló el cuello del mayordomo de la familia Dugu con desdén. Anteriormente, te di cara porque estás sirviendo al cabeza de familia. Ahora, incluso el cabeza de familia no puede controlarse. ¿Crees que te tenemos miedo? No seas tan descarado. Ustedes ustedes. El quinto anciano estaba tan enojado que su rostro se puso rojo. Siempre habían sido arrogantes y nunca esperaron que estas personas tuvieran tales pensamientos. ¿Qué pasa contigo? Esas personas sonrieron. Alguien, invita a los ancianos al salón principal. Discutiremos esto en detalle. Si todavía no entiendes, te enseñaré. En términos de habilidades, nadie en la familia Dugu podría compararse con Dugueng. Los ancianos también estaban a la par con estas personas, y nadie podía hacerles nada. El mayordomo en el patio de su wiking había estado viendo el espectáculo. Al ver que el quinto anciano ya había sido capturado, quería decir algo. Sin embargo, vio una figura débil por el rabillo del ojo. Sus ojos se iluminaron. Señorita, has vuelto. Su wiking se apresuró a regresar, solo para ver el salón en desorden. El cabello de los ancianos estaba desordenado, y el quinto anciano y el segundo anciano ya habían sido capturados. Las personas restantes tenían miradas feroces en sus rostros y sus ojos brillaban. ¿Cómo podría su wiking no saber lo que estaba pasando? Ella solo levantó los ojos y miró al grupo de personas. Sus hermosos ojos estaban cubiertos con una capa de escarcha. Ella inclinó la cabeza ligeramente y levantó tres dedos. Un minuto. Te daré un minuto para salir de aquí. Esas personas todavía estaban agarrando el cuello del quinto anciano. Es posible que se hayan atrevido a actuar con descaro frente al primer anciano, pero no se atrevieron a actuar con descaro frente a su wiking. El grupo de personas inmediatamente se puso de pie respetuosamente, especialmente los que lideran el grupo. Estaban aún más sorprendidos. ¿No dijiste que los ancianos ofendieron a Missy y que ella no se preocuparía por la familia de Gu? La persona que había sido reprendida estaba muy pálida y confundida. ¿Cómo supe que ella regresaría de repente? Al ver que estaban de pie correctamente, su wiking se dio la vuelta y metió las manos en los bolsillos. Ella los miró con frialdad. ¿Escuché que mi papá está enfermo? Todos asintieron, sin atreverse a hacer un sonido. Maldita sea, es una persona que se atrevía a usar un arma de nivel 7. ¿Qué se atrevieron a decir? Dado que ese es el caso, su wiking mostró una sonrisa fría y asesina. Necesita calmarse y recuperarse ahora. Durante este periodo, será mejor que se porten bien. No creo que ustedes quieran convertirse en cadáveres sin razón. ¿Lo entiendes? Capítulo 342 Respeta a la señorita Capítulo 342 Respeta a la señorita Su wiking no fue tan amable con ellos. Todos miraron sus ojos fríos y profundos y ese tono frío suyo. Sus piernas se entumecieron y un escalofrío les recorrió la columna vertebral. Señorita, ¿quién se atreve a ir en contra de la familia Duguba en su contra? Nunca lo ha dejado ir. Sí, señorita, no te preocupes. Esas personas, que se levantaron antes, sintieron que sus huesos se enfriaban. Todos ellos se arretillaron con un ruido sordo. Big, Big, Missy, por favor perdónanos. Sabemos nuestro error. Se podían escuchar los sonidos de la reverencia. Su wiking se apartó el cabello y entrecerró los ojos negros como el carbón. Sin su despreocupación habitual, sus ojos eran fríos y ásperos. Su voz era fría. ¿Recuerda? No hay una próxima vez. Piérdase. Sí, 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 gracias, señorita. El grupo de personas se levantó de inmediato como si acabaran de recibir una nueva oportunidad de vida y salió corriendo. Tenían miedo de que su wiking agarrara a uno de ellos y lo pellizcara hasta matarlo en el siguiente segundo. Aunque los ancianos de la familia Duw eran los más poderosos, todos sabían que no podían permitirse el lujo de ofender a su wiking. La situación específica. Su wiking miró la habitación tranquila y caminó hacia Duweng. Su expresión no se relajó mucho. En el momento en que vio a Duweng, sus ojos se volvieron aún más fríos. El primer anciano la siguió y le contó todo, incluida la familia Ye. Ese anciano de la familia Ye dijo que el cabeza de familia no puede volver al cielo. El primer anciano miró a Duweng, que estaba acostado en la cama, y no pudo evitar sentirse triste. Mayordomo, ve a mi patio y trae mis agujas de plata. Su wiking no tenía expresión en su rostro. Ella solo miró de soslayo al mayordomo. Desde que regresó su wiking, el mayordomo de la familia Duweng parecía haber encontrado su columna vertebral. Al escuchar sus palabras, corrió sin detenerse. Los guardias y otros afuera vieron que ya no era tan arrogante como antes. En cambio, se inclinó y se hizo a un lado con respeto y temor. Después de que se fueron, se miraron el uno al otro con miedo. Aunque Duweng había perdido su poder, la familia Duweng todavía tenía a su wiking. Con su wiking cerca, ¿quién se atrevería a faltarle el respeto a Butler Duweng? Señorita, no desperdicie su energía. Al ver a su wiking traer las agujas plateadas, el quinto anciano finalmente levantó la cabeza y dijo con un tono amargo, el mejor fabricante de pociones de la familia y ella ha llegado. Incluso ellos no pueden hacer nada al respecto, sin mencionar. Al escuchar las palabras del quinto anciano, la expresión del primer anciano cambió y miró al quinto anciano. El quinto anciano no sabía que el primer anciano conocía la carta de triunfo de su wiking. En términos de habilidades de pociones, el primer anciano sintió que nadie en toda la asociación internacional podría superar a su wiking. Si incluso su wiking no podía ser tratado, el primer anciano no sabía quién podía curar a Duweng. Aunque era extraño que el primer anciano estuviera tan ansioso por insinuar al quinto anciano, escuchó al primer anciano. Muy bien, ustedes también salgan. Necesito silencio. Su wiking tomó algunas agujas y las miró de reojo. Al escuchar esto, los ancianos se apresuraron a salir. El primer anciano detuvo al guardia que estaba a punto de entrar. Mi si está dentro. Nadie puede entrar. El guardia se detuvo de inmediate y ojó las manos hacia los ancianos. Primer anciano. Alguien de la familia ya acaba de llegar y dijo que su patriarca saldrá pronto de su reclusión. Te visitará personalmente una vez que esté fuera. Entiendo. Te puedes ir. El primer anciano quedó momentáneamente aturdido antes de agitar su mano. Después de que se fueron, el quinto anciano se sorprendió. El viejo maestro de la familia ya está aquí. Esto. Realmente no esperaba esto. Nuestro jefe de familia siempre ha tenido mal genio. ¿No sabes quién se cree que es el patriarca de la familia y eh? El primer anciano lo miró. Su mirada era ilegible. Tú. Esto. Los ancianos rápidamente se dieron cuenta. La familia Dugu se encuentra actualmente en una situación precaria. Incluso la familia principal no puede contenerse. Si Missy fuera a asumir el cargo de cabeza de familia, ¿por qué deberíamos temer a estos? El primer anciano los miró antes de suspirar. El primer anciano lo lamentó, pero el quinto anciano lo lamentó más. Estaba en trance. Él personalmente había empujado a su Wiking. Primer anciano, es mi culpa. Los ojos del quinto anciano estaban cerrados y su voz era ronca. Quería taparse la cara y llorar. Yo empujé a Missy personalmente. No debería haber pensado que venía de Green City y la menosprecié. Me sobreestimé y pensé demasiado en mí mismo. Ahora que lo pienso, con el aura y la arrogancia de Missy, ¿cómo podría ser criada por una persona común? Fui tan arrogante que pensé que nadie podía rechazar a la familia Dugu, pero a Missy no le importaba en absoluto la familia Dugu. A ella realmente no le importaba. Es gracioso que pensé que ella no estaba tramando nada bueno. Primer anciano, todo fue mi culpa. Le hice daño a la familia Dugu. Está bien, ¿cuál es el punto de decirlo ahora? El primer anciano lo miró y negó con la cabeza. Missy no se tomó en serio a la familia Dugu en primer lugar. Ella tiene a Apolo y Dugu Yusenga a su lado. Incluso conoce gente de la isla desconocida. Si ella quiere ser la cabeza de la familia Dugu, no podrás detenerla si revela algunas cartas de triunfo. Mientras hablaban, vieron a esas personas, que acababan de salir del palacio, retirarse con rostros pálidos. La cara del quinto anciano cambió. ¿Podrían ser ellos? Capítulo 343 No sé cómo morir. Capítulo 343 No sé cómo morir. Al mismo tiempo, en la residencia de Lin Yun, Lin Yun, que estaba charlando con un joven, de repente puso una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Su gente también está aquí? Parece ser de la familia Dugu. El joven sentado frente a él tenía una mirada severa en su rostro. La familia Dugu. Lin Yun asintió levemente. Mira al joven que tenía delante y dijo significativamente, aunque el jefe de la familia Dugu está gravemente herido, es fácil para el joven maestro Yun tocar a la familia Dugu. Después de todo, por lo que parece, el jefe de la familia Dugu parece haber sido elegido por la familia Dugu en el extranjero. Su Alteza Lin Yun, debe estar bromeando. El rostro del joven maestro Yun se volvió severo. No hablemos de la familia Dugu en el extranjero. Incluso la familia Dugu ahora tiene un arma de nivel 7 y el maestro Yun, ¿cómo podría triverme a tocarlos? Lin Yun miró al joven maestro Yun y se rió, pero no dijo nada. Punto suspensivos. No solo sucedió tal cosa en casa de Lin Yun, sino que casi todas las familias grandes y pequeñas de la Asociación Internacional que estaban en contacto con las familias en el extranjero habían venido al aeropuerto para recibir tales noticias. Cuando el anciano de la familia y escuchó las palabras de la persona del extranjero, no pudo evitar sorprenderse. Al final, se rió carcajadas. Me preguntaba por qué el jefe de la familia Dugu es tan irrazonable. Todo el mundo le tiene miedo, en términos de monedas espirituales, aparte del joven maestro Yu, todas las demás familias de la Asociación Internacional ni siquiera pueden igualarlo. Entonces así es como es. No es de extrañar, no es de extrañar. La persona de la familia Ye que vino del extranjero también era fabricante de pociones. Al escuchar esto, miró al anciano Ye. Es una pena. Dado que fue elegido por la familia Dugu en el extranjero, el jefe de la familia Dugu debería tener un linaje de genio de al menos un nivel A y superior. Ahora que está casi lisiado, no hay nada que pueda hacer. Ese podría no ser el caso. Al escuchar eso, el anciano de la familia Ye recordó las extrañas habilidades de su wikin y sonrió misteriosamente. También has escuchado que incluso si tal lesión puede ser tratada, solo los mejores fabricantes de pociones pueden refinar tal poción. Pero incluso los mejores fabricantes de pociones son raros en la Asociación Internacional, sin mencionar la Asociación Internacional. La persona de la familia Ye que vino del extranjero no pudo evitar reírse cuando vio la mirada confiada del élder Ye. Puedo decirles que en toda la isla de segunda clase, hay muchos fabricantes de pociones de este nivel. Cada uno de ellos es una existencia que ni siquiera la familia Lin se atreve a holgazanear. El anciano de la familia Ye asintió, pero recordó a su wikin y en su corazón, no sabía a qué nivel había llegado. Puntos suspensivos. Fuera de la residencia de la familia Dugu, un grupo de hombres de negro se paró en una bandada de pollos. Nadie se atrevía a pasar por alto el aura dominante que exudaban. Cuando el primer anciano y el quinto anciano salieron y los vieron, sus rostros se llenaron de conmoción. Somos los guardias secretos del señor Dugu. El grupo de personas miró a los ancianos y dijo con voz profunda, «Señor Dugu es un genio de primer nivel en nuestro clan. El jefe sabe sobre la situación del señor Dugu y especialmente nos envió a buscarla a él y a Dugu Hian. El primer anciano siempre había sabido de la existencia de estas personas. En aquel entonces, el talento clasificado B más de Dugu Hian también había sido tomado por esas personas. Solo unas pocas personas sabían sobre esto. Los demás solo sabían que el futuro de Dugu Hian no estaba en la familia Dugu, pero nadie sabía exactamente a dónde iban. «Señores, el primer anciano ocultó rápidamente su expresión. El cabeza de familia ya lo predijo antes de irse. Te dijo que protegieras a Missy hasta que entrara al campo de entrenamiento. ¿Qué? ¿Quieres que protejamos a alguien de la Asociación Internacional?» Antes de que el líder de los hombres de negro pudiera hablar, sus cejas se fruncieron incontrolablemente. Al ver al primer anciano sacar lo que Dugu Hian había preparado, el líder de los hombres de negro asintió, «Está bien, nos quedaremos aquí por dos días». Después de que el primer anciano y la pandilla se fueron, «El hombre de negro frunció el ceño confundido. ¿Por qué nos quedamos aquí, señor? La hija de Dugu es solo una persona común. Podemos echarle un vistazo». El líder de los hombres de negro negó con la cabeza. De lo contrario, cuando el señor Dugu se despierte, tendremos que cargar con la culpa. Aunque no estaban interesados en proteger a un debilucho en la Asociación Internacional, no sabían qué decir cuando escucharon a su jefe decir eso. «Señorita, esta es la guardia secreta del jefe de familia». Dentro de la casa, el primer anciano solo habló con cuidado cuando vio a su wikin retraer sus agujas plateadas. Su actitud fue muchas veces mejor que cuando se enfrentó a sus guardias secretos antes. Su wikin dejó sus agujas plateadas y las miró de reojo. Ella sabía que eran las buenas intenciones de Dugu Heng, por lo que le dio un leven. Al ver que su wikin no estaba enojado ni impaciente, el primer anciano dejó escapar un suspiro de alivio. Realmente tenía miedo de que su wikin estrangulara a sus guardias secretos hasta la muerte. Acababa de salir de la casa cuando vio que el segundo anciano se iba con su familia. El primer anciano se detuvo en seco y miró al segundo anciano con una expresión seria. «¿Fuiste a buscar a ese traidor de wikin? ¿No sabes lo que es ella?» Al escuchar esto, el segundo anciano no tenía intención de ocultar nada. «¿Qué traidor?» Singer era originalmente alguien que podía ingresar a los campos de entrenamiento. Además, ahora que el cabeza de familia ha caído, ¿por qué me quedaría?» La expresión del quinto anciano cambió. Al menos la familia Dugu y Missy todavía están presentes. Aunque ella no es la cabeza de la familia Dugu, mientras esté cerca, nadie se atreverá a tocar a la familia Dugu. Todavía tienes el descaro de hablar sobre su wikin. Ahora que el jefe de la familia Dugu ha perdido su poder, la familia Dugu se encuentra ahora en un estado desesperado. «Si no me voy ahora, estaré esperando aquella mermaid». El segundo anciano miró al quinto anciano y se burló. «Quinto anciano, también has ofendido a su wikin antes. Te aconsejo que encuentres una salida lo antes posible. De lo contrario, ni siquiera sabrás cómo moriste». Capítulo 344 «¿No sabes que su chen estaba encerrado?» Capítulo 344 «¿No sabes que su chen estaba encerrado?» Tu joven amanta mayor no es tan sucia como tú. «¿No crees que eres una persona despreciable?» Al escuchar las palabras del segundo anciano, el guardia que estaba junto al primer anciano no pudo evitar preguntar. «Creo que has sido severamente envenenado». El segundo anciano se arremangó y miró al primer anciano y el resto con una sonrisa burlona. Cuando toda la familia Dugu cambia su apellido a su... Solo espera a llorar. «Apolo, llegaste justo a tiempo. Échalo fuera». Dentro de la casa, su wikin salió y le dijo a Apolo que acababa de entrar. El segundo anciano, que había estado lleno de desdén, vio a su wikin. Era como si le hubieran presionado un botón de pausa. Se atrevió a actuar tan descaradamente frente al quinto anciano, pero cuando vio a su wikin, ni siquiera se atrevió a emitir un sonido. Apolo acarició su cabello dorado y ordenó a sus hombres que echaran al segundo anciano y se marcharan. Primer anciano. Al ver que alguien había sido expulsado, su wikin se dio la vuelta y miró al primer anciano. Sus labios se curvarán en una leve sonrisa. «La familia Dugu no estará en paz durante los próximos días. Haré que Apolo te preste algunas cosas. ¿Quién quiera provocar la paz de esa persona? Mátalo directamente. ¿Entender? Al escuchar esto, Apolo inmediatamente sacó dos exquisitas armas de fuego de su bolsillo y se las entregó al primer anciano. «Ustedes son muy obedientes. Sabes cómo complacer a mi reina Sue. Estas dos pequeñas cosas tienen el poder ofensivo de un experto de quinto nivel. Se acaban de desarrollar. Tómalos». El primer anciano lo aceptó, sintiéndose halagado. «Para la familia Dugu, este fue un regalo oportuno. Recuerda, ponte de tu lado». Apolo le dio unas palmaditas en el hombro al primer anciano cuando se fue con su viking. Mientras ella te trate como si fuera suyo, ya no tienes que preocuparte. Apolo se fue con su viking. Al ver a su viking irse con Apolo y el resto, el quinto anciano y el resto permanecieron arraigados al suelo durante mucho tiempo. «Primero, primer anciano, ¿desde cuándo te familiarizaste tanto con Missy? El quinto anciano y el resto miraron el arma a la mano del primer anciano, especialmente el poder de ataque de las palabras de Apolo. El quinto anciano y el resto ni siquiera podían hablar correctamente. Esta Missy siempre había sido muy fría con la familia Dugu. ¿Cómo podía tratar también al jefe anciano de repente? Yo tampoco lo sé. El primer anciano miró el arma en su mano aturdido. Él, que había estado muy preocupado por Dugu en y recientemente, parecía haber vuelto a la vida. Era como si acabara de ganar una lotería por valor de miles de millones de monedas espirituales. Esperad. El primer anciano de repente recordó algo. Cuando su chen fue a tocar la tienda de pociones de Missy, envía a mis guardias personales. Aunque no ayudaron mucho, Missy dijo que lo recordaba. Por lo tanto, incluso en un momento como este, ella no agregó sal a la vida y en su lugar les dio armas. Al escuchar la respuesta del primer anciano, los ancianos permanecieron en silencio. Todos estaban avergonzados de su actitud anterior hacia su wiking. Primer anciano, el maestro Apolo tenía razón. En el futuro, no debemos albergar ningún designio sobre Missy. Aquellos que aún deseen permanecer en la familia Dugu, si alguien se atreve a faltarle el respeto a Missy, primero tendrán que pasar por encima de mí. El primer anciano habló con voz profunda. Aunque Missy no estaba dispuesta a ser la cabeza de la familia Dugu, con el cuidado de su wiking, aquellos que querían tocar a la familia Dugu tenían que considerar al menos sus propias capacidades. Los demás no dudaron en absoluto de las palabras del segundo anciano. Incluso si el primer anciano no dijera nada, no se atreverían a faltarle el respeto a la señorita mayor. Ni siquiera se atrevieron a hacerle nada a Lin Yun. ¿Se atreverían? ¿Qué pasa con el segundo anciano y el resto? Alguien preguntó de repente. Ante la mención de él, el rostro del primer anciano se volvió frío. ¿Segundo anciano? ¿Ya que quiere ver a la familia Dugu ir por el camino de la destrucción y quiere ir con Dugu Sings para acercarse a Lin Yun? Déjalo ir. En el futuro, la familia Dugu no tendrá a estas dos personas. El segundo anciano, que dejó a la familia Dugu, ya había encontrado la residencia de Dugu Sings. Esa vez, Dugu Sings corría hacia Suchen con sus pertenencias y la llevaron a la casa de Lin Yun. Sin embargo, no había podido ver a Suchen en persona durante mucho tiempo. Además, había gente de Lin Yun por todas partes. Por lo tanto, no tuvo más remedio que recopilar información. Hasta que llegó el segundo anciano, ella todavía no sabía lo que había sucedido en la Asociación Internacional en sólo unos días. ¿No sabes si el cabeza de familia está vivo o muerto? Al escuchar las palabras del segundo anciano, los ojos de Dugu Sings se iluminaron. Sin embargo, al ver la expresión angustiada del segundo anciano, no pudo evitar sonreír. No te preocupes, es sólo su wiking. No olvides que el rey de los mercenarios respalda a Lin Yun. Incluso si quiere tocarte, tiene que darle la cara a su Alteza, Lin Yun. No te preocupes, si seguimos a su Alteza, Lin Yun, uno día, podremos ir al extranjero con él, es mucho mejor que quedarse en la familia Dugu. La familia Dugu ya no tiene al jefe de familia. Veamos cómo se desarrollan. Así es. Al ver la mirada de preocupación en el rostro del segundo anciano, el sirviente que salió con Dugu Sings sonrió con desdén. Esperemos a que hablemos con el rey de los mercenarios. No es un gran problema, y te puso muy ansioso. Al escuchar las palabras de la sirvienta, la expresión del segundo anciano no sólo no cambió, sino que se sorprendió aún más. La esperanza en sus ojos se desvaneció gradualmente cuando cayó en su silla con el rostro pálido. ¿Rey de los mercenarios? ¿Qué rey de los mercenarios? No sabes que Suchen fue encerrado por la familia Wei porque pretendía ser el rey de los mercenarios. Capítulo 345 ¿Quién más podría ser aparte de ella? Capítulo 345 ¿Quién más podría ser aparte de ella? Dugu Sings claramente acababa de escuchar esta noticia. Su cuerpo se balanceó y agarró con fuerza la ropa del segundo anciano. No, espera, ¿qué dijiste? El segundo anciano vio que la expresión de Dugu Sings era como si no supiera nada, y ya no parecía tan feliz como antes. Su rostro se puso pálido. No lo sabes, en realidad no lo sabes, esa familia su en la isla desconocida está a punto de ser exterminada por esto. Dugu Sings se calmó rápidamente, se mordió los labios y salió. Agarró a una persona vestida de azul y preguntó, ¿dónde está la señorita Suchen? Ella me trajo aquí por tantos días. Quiero verla. Cuando el hombre de túnica azul vio a Dugu Sings mencionar este nombre, no pudo evitar fruncir el ceño, no pudo ocultar el disgusto en sus ojos. Suchen, ¿esa persona pretende ser el rey de los mercenarios? Hablando hasta este punto, no pudo evitar escupir. No hables de ella. Pensar que solía pensar que ella era una verdadera soldada e incluso la adoraba. No esperaba que fuera falsa. Después de eso, incluso tuvo cara de ser humillada públicamente por el verdadero rey de los mercenarios. Debo estar ciego para pensar que ella es la verdadera rey de los mercenarios. Debes haber sido engañado por ella, ¿verdad? Date prisa y vuelve por donde viniste. De lo contrario, sufrirás si el verdadero rey de los mercenarios viene a buscarte. Esa persona miró a Dugu Sings antes de irse. Las palabras de esta persona hicieron que Dugu Sings perdiera el equilibrio. Agarró el árbol a su lado y su visión se oscureció. El corazón le latía con violencia y sentía ganas de salirse del pecho. ¿Cómo podría ser verdad? En aquel entonces, cuando abandonó a la familia Dugu y corría hacia Suchen, sin duda sintió que sólo Suchen podría protegerla después de que la familia Dugu terminara. Más tarde, incluso cuando apareció Yu Shijin, no se arrepintió. Sabía que con su wikini cerca, nunca se destacaría en la familia Dugu. Sin embargo, nunca esperó que el poderoso respaldo de Suchen fuera falso. Era falso. Su mente se aceleró mientras seguía a Lin Yun fuera del océano. Todas sus fantasías desaparecieron en un instante. Sólo había dos palabras rojas frente a ella, «Estoy condenada». «Singer, no tengas miedo. Sin el rey de los mercenarios, al menos todavía tenemos al príncipe Lin Yun y la oportunidad de volvernos más fuertes». El segundo anciano ocultó el miedo en su corazón y se volvió para mirar a Dugu Sings. «Vamos a buscar a Yu Shijin». Dugu Sings sabía que ya no podía confiar en Suchen. Tomó su teléfono y se fue de inmediato. Anteriormente, cuando Yu Shijin contactó a Suchen, a Dugu Sings no le importó. Ahora, era obvio que no podía luchar sola. Sin embargo, ella y el segundo anciano nunca esperaron encontrarse con alguien de la familia Dugu en el momento en que se fueron. Es alguien del extranjero. La cara del segundo anciano se congeló cuando vio a un extraño confrontando a la generación más joven de la familia Dugu. ¿Debería ser alguien de la isla del señor Yun? ¿Exterior? Al ver esta escena, Dugu Sings ya no estaba ansioso. Ella se quedó a un lado y se burló. Sabía que el tonto Sui King no podría hacer nada bueno. Incluso mató a alguien en el extranjero, y la familia Dugu será enterrada por ella tarde o temprano. Mira, ¿acaso la gente en el extranjero no nos está buscando ahora? Al ver esto, el corazón inicialmente agitado del segundo anciano se calmó instantáneamente. Dado que Sui King ofendió a alguien del extranjero, definitivamente no dejarían ir a la familia Dugu. Además, la familia Dugu ya no era tan intimidante como Dugueng. Ahora que ha venido tanta gente del extranjero, veamos cómo manejan esto. La generación más joven de la familia Dugu, que se enfrentaba a extraños, no pudo evitar burlarse al ver al segundo anciano y Dugu Sings mirándolos con frialdad. Luego, sacó un arma y la presionó contra la sien de esa persona. Esta es un arma caliente de nivel 5. Si no quieres morir, no nos provoques. Nuestra Missy dijo que matará a todos los que causen problemas. Así que no creas que tengo mucha paciencia. Con eso, pateó a la persona. Los espectadores no pudieron evitar dar un paso atrás y dejarle paso. El segundo anciano y Dugu Sings todavía estaban parados en el mismo lugar. Al ver esta escena, no pudieron evitar mirarse. Justo ahora, ¿no era él ese primo de ahora? ¿No fue incapaz de cultivar espíritas, eh? ¿Por qué? Porque es tan fuerte. Dugu Sings murmuró. ¿Cómo podría una persona como él tener un arma de quinto nivel? Sui King, debe ser ella. Tu primo fue quien la siguió junto con Dugu Hian. Además de ella, ¿quién más podría sacar un arma de nivel 5? El segundo anciano todavía estaba parado arraigado al suelo. Estaba aún más sorprendido que Dugu Sings. Recordó las palabras del quinto anciano antes de irse. Pensó que era la mejor táctica para buscar a Dugu Sings, pero nunca esperó que Dugu Sings ni siquiera conociera a Lin Yun. Si hubiera sabido que esto sucedería, nunca habría dejado a la familia Dugu, incluso si lo mataran a golpes. Entonces, tendría un arma de nivel 5. Si incluso ese primo de Dugu Sings pudiera ser tan poderoso, podría tener la oportunidad de hacer otro gran avance en su vida. Pensando hasta este punto, el segundo anciano se sintió tan arrepentido que sus intestinos se pusieron verdes. Se quedó clavado en el suelo, pensando en cómo había dejado a la familia Dugu. Lin Yun y el resto tampoco se preocupaban por él ni por Dugu Sings. Instantáneamente entraron en pánico. Rápidamente sacó su teléfono y quiso llamar a su wiking. Sin embargo, se dio cuenta de que no tenía el número de contacto de su wiking. No tuvo más remedio que llamar al primer anciano. ¿Primer anciano? Quiero ver a Missy. Dile que sé mi error. Capítulo 346. Dale una lección. Capítulo 346. Dale una lección. Al escuchar la voz del segundo anciano, el primer anciano colgó. ¿Realmente no te va a importar el segundo anciano? La persona al lado del primer anciano duda por un momento. La familia Dugu no estaba en su estado habitual. Era mejor tener un anciano más que nada. Ese segundo anciano, su personaje es un desagradecido en la familia Dugu, porque deberíamos dejar que se quede. Después de que el primer anciano termine de hablar, vio que la persona a su lado todavía dudaba. No pudo evitar regañar a esa persona. ¿Crees que una vez que regrese el segundo anciano, Missy se irá de inmediato? ¿Qué segundo anciano? Haz que se largue. En el momento en que el primer anciano termine de hablar, los dos hombres dijeron inmediatamente sin levantar la vista. Puntos suspensivos. No fueron los únicos que llamaron a su wiking. Esas personas que trabajaron con la familia su de la Isla Desconocida querían contactar a su wiking locamente. ¿Cómo es? Al ver a los guardias fuera de la Isla Desconocida, rápidamente preguntaron. ¿El rey de los mercenarios nos dijo algo? No, esos guardias miraron a estas personas y sacudieron la cabeza ligeramente. Ustedes pueden regresar. El líder del clan familiar dio un paso atrás. Su rostro sombrío. Así es. ¿Cómo puede el rey de los mercenarios estar dispuesto a reunirse con nosotros? Maldita sea. No deberíamos haber cooperado con esa familia su. Regresaron con expresiones sombrías, solo para toparse con la familia su de la Isla Desconocida. La has visto. Los ojos de la familia su de la Isla Desconocida se iluminaron cuando los vieron. Todavía tienes el descaro de decir esa exclamación. Esa persona se burló. Porque esa persona que se hizo pasar por el rey de los mercenarios, no tiene tiempo para reunirse con nosotros, papas fritas. Pero nuestras familias, que han trabajado con ustedes antes, ya han sido aisladas por toda la asociación internacional. No se preocupe, si no lo logramos. Su familia su tampoco lo tendrá fácil. El rostro de la familia su estaba pálido. Puntos suspensivos. Si Yue llamó, dijo que alguien quiere buscarte. Apolo se paró no muy lejos de su wiking. Los dos caminaron hacia el mar y él sacó su teléfono. Su wiking lo miró. Su expresión no cambió. No te preocupes por eso. Apolo sin que volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. Su wiking estaba aquí para buscar a Gideon. Debido a Duwen, no pude ir, por lo que Gideon no tuvo más remedio que venir. Estaba de pie junto a la playa con la cabeza ligeramente levantada. Sus ojos negros como laurea profundos y profundos. En este momento, un grupo de hombres vestidos de gris aparecía de repente en el mar. Liderándolos estaba un joven. Miró a su wiking de pies a cabeza con una mirada burlona. ¿Eres tú quien hizo que la familia Yu matara a un anciano de la familia Yun? Su wiking lo miró y desvió la mirada. Apolo, por otro lado, levantó una ceja ante ese joven. Ella es. En cuanto a ti, ¿has preguntado? Eso es bueno. El hombre de gris miró a su wiking con una mirada oscura. En cuanto a mí, ustedes no merecen saber mi nombre. Solo necesitas recordar que la persona que te mató hoy, tiene el apellido Yun. La gente detrás de él se apresuró hacia adelante. Mientras tanto, los guardias secretos que habían venido a proteger a su wiking desde el extranjero todavía estaban allí. Jefe, la hija del señor Dugu está a punto de ser asesinada. ¿De verdad no vamos a ir? Esperemos un poco más. El líder de los guardias secretos negó con la cabeza. Sus ojos brillaban. Ese es alguien de la isla de las nubes. Esa misión ha estado muy altanera estos días. Hagámosla sufrir un poco antes de salir. Tenemos que hacerle saber lo poderosos que son los forasteros. Trátalo como si le estuvieras dando una lección gratis. Capítulo 347. A ella no le importaba en absoluto. Capítulo 347. A ella no le importaba en absoluto. Había dos lotes de personas en la escena. Uno de ellos era de Cloud Island, los orígenes del señor Yun que Yu-Shi-Hin mató. También había un grupo de guardias secretos enviados por la familia Dugu al extranjero para buscar a Du Weng. Estos guardias secretos le habían prometido al anciano jefe que protegerían a su wikings durante algún tiempo, por lo que habían estado colgando no muy lejos detrás de su wikings. Estos guardias secretos, Wei Yun, siempre habían protegido a un genio talentoso como Du Weng. Naturalmente, no les importaba aún de nadie como su wikings. Especialmente porque habían estado siguiendo a su wikings durante los últimos días, su wikings ni siquiera los miró seriamente. ¿Cómo pudieron estos genios, que siempre habían menospreciado a la asociación internacional, soportar un trato tan frío? Por lo tanto, cuando vio a esas personas de Cloud Island buscando problemas con su wikings, no avanzó de inmediato. En cambio, esperó en el lugar hasta que su wikings y el resto ya no pudieron aguantar. Jefe, esas personas de Cloud Island ya han hecho su movimiento. Vamos a salir, un joven no pudo evitar extender la mano y agarrar su arma una vez más. Estaba realmente preocupado de que el grupo de su wikings, junto con una persona común como Apolo, fueran aplastados por esas personas de la Isla de las Nubes. El líder, que se llamaba Bosch, miró a su wikings. Cuando vio que su wikings, Apolo y la pandilla se enfrentaban a la gente de Cloud Island sin esquivar, no pudo evitar burlarse. Tonto, ni siquiera esquivaste. Cuando los demás vieron las expresiones indiferentes de su wikings y Apolo, miraron a su wikings como si estuvieran mirando a un tonto. Necio, estás buscando la muerte. Con eso, inmediatamente llevó a sus hombres a rescatar a su wikings. El joven, que había estado atacando al líder de los guardias secretos antes, sacó su arma y apuñaló a los hombres de la Isla de las Nubes que atacaron a su wikings. Silenciar, el grupo de personas arrogantes de Cloud Island cayó en el siguiente segundo. El guardia secreto enviado por la familia Dugu al extranjero para proteger a Dugueng no era una persona común. Con un brillo frío en los ojos, golpeó al isleño que volaba hacia su wikings. Solo pudo ver que el isleño que volaba hacia su wikings se detuvo repentinamente en el aire y cayó al suelo con un ruido sordo. Está bien, los guardias secretos de Dugueng se acercaron y palmearon el hombro del joven. Viejo Quinto, tus habilidades han mejorado. Puedes golpear a esa persona de Cloud Island tan lejos. Después de todo, Cloud Island había perdido a un señor y un de séptimo nivel, por lo que esta vez no fue fácil tratar con las personas enviadas a la asociación internacional. Los otros guardias secretos también sonrían y miraron a su wikings y al resto. Señorita, debe tener cuidado en el futuro. No se debe jugar con estas personas. Estos guardias secretos todavía estaban inmersos en la alegría de salvar a su wikings. A sus ojos, si no fuera por ellos, su wikings y el resto estarían heridos incluso si no murieran. Esta vez, la señorita Dugu tuvo que agradecerles, ¿verdad? ¿Ya terminaste? Su wikings, que estaba de pie al frente, miró de reojo a los guardias secretos. Casualmente metió las manos en los bolsillos y entrecerró los ojos. Su rostro no tenía la emoción ni admiración que los guardias secretos habían imaginado. Sus ojos seguían siendo fríos y burlones. El cerebro es algo bueno. Deberían tener uno pronto. Esos guardias secretos, que pensaron que habían salvado a su wikings, quedaron atónitos. Sus expresiones eran diferentes de lo que habían imaginado. ¿No debería su wikings estar arrotillado y adorándolos? ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Qué pasaba con esa expresión burlona? Su wikings miró su teléfono. Gideon ya le había enviado un mensaje. Después de que su wikings terminó de leer, volvió a guardar su teléfono en el bolsillo y se inclinó para mirar al hombre de túnica gris que se había derrumbado frente a ella. Ella se burló. ¿De qué hay que estar orgulloso? Si no fuera por los guardias secretos de Du Weng, te habrías convertido en un montón de cenizas hace mucho tiempo. El hombre de túnica gris no pudo evitar escupir cuando vio a su wikings todavía sonriendo. Esos guardias secretos son tontos. ¿Tú también eres tonto? Su wikings se burló del hombre de gris. Viniste del lugar de Lin Yun. No te dijo que el señor Yun fue asesinado. ¿Qué quieres decir? Al escuchar las palabras de su wikings, las pupilas del hombre de túnica gris se contrajeron. Su wikings ignoró a todos los demás. En cambio, sacó un pañuelo y se limpió los dedos. Luego se paró en el muelle y esperó que viniera Gideon. Ella no habló, pero eso no significaba que Apolo no lo haría. Apolo miró al grupo de guardias enviados por la familia Dugu al extranjero y de repente se rió entre dientes. ¿Ustedes creen que Missy no les dio la cara después de salvarla? Los guardias de Du Weng no hablaron, pero sus expresiones arrogantes revelaron este punto. ¿Sabes lo que es esto? Un arma de nivel 6. Apolo sacó un arma delicada de su bolsillo y se burló de los guardias secretos. Ni siquiera usó un arma de nivel 6 en este momento. ¿Sabes por qué? Esos guardias secretos quedaron atónitos. Especialmente el líder de los guardias secretos que habían impedido que el resto la salvara. Su expresión cambió, e inmediatamente se dirigió a las heridas en los cuerpos de esos hombres vestidos de gris en la isla. Sin embargo, se dieron cuenta de que no tenían las llamadas heridas de cuchillo en sus cuerpos, solo un agujero de aguja en sus cabezas. El guardia secreto, que sostenía el cuchillo, se quedó clavado en el suelo. Después de un largo rato, dijo aturdido, Yo, soy realmente un tonto. ¿Cómo pude lastimar a tanta gente? ¿Y cómo podía asustarse Missy Dugu? ¿Cómo podría ser estúpida? Claramente, a ella no le importaban en absoluto esas personas de Cloud Island. Ni siquiera se molestó en sacar un arma de nivel 6. Capítulo 348 No puedo controlarla. Capítulo 348 No puedo controlarla. El guardia secreto, que sostenía el cuchillo, permaneció allí durante mucho tiempo. Mira a su wiking, que caminaba hacia adelante, con el rostro lleno de sorpresa. Los demás se pararon a su lado y permanecieron en silencio. Sus expresiones obviamente no eran muy naturales. Uno de ellos incluso murmuró, Jefe, ni siquiera vi sus movimientos. Esa gente de Cloud Island ni siquiera tuvo tiempo de hacer un movimiento. Incluso hay un arma de nivel 6. Maldita sea, ¿cómo podría ella? Ni siquiera tú puedes hacerlo. Callarse la boca. Ese jefe de la guardia secreta solo miró en dirección a su wiking con una voz profunda, sus ojos parpadeando. La familia Dean dio la vuelta y aterrizó cerca de su wiking. Acababa de bajarse del jet privado cuando entró la llamada de Bail. Su voz era fría. Dean, dime antes si quieres morir la próxima vez. No piense que solo porque su jet privado es rápido, puede salirse con la suya. Si no obtiene nuestro pase de acceso en el futuro, conseguiré que alguien bombarde su avión privado. Gideon ya había notado a su wiking, que estaba parada no muy lejos con las manos detrás de la espalda. Las comisuras de sus labios se curvaran en una sonrisa que parecía que estaba pidiendo una paliza. El jet privado de la reina Su está aquí para buscar a la tía Su. Aunque no tiene habilidades de combate, su defensa y velocidad son extremadamente rápidas. Si quieres destruirla, seguro. ¿No tienes miedo de que ella arruine tu base? La otra parte se quedó en silencio por un momento antes de colgar. Le contaré a la familia Bay al respecto. El viejo Dean miró a su hijo. ¿Te atreves a perder el tiempo en el territorio de la familia Bay con un jet privado? No te preocupes. Gideon mira a Old Dean. Es precisamente porque es un jet privado que se atreve a moverse. Si fuera un avión de combate, no me atrevería a moverme. El viejo Gideon estaba atónito. No entendió lo que Gideon quiso decir, pero no explicó y simplemente lo llevó hacia su wiking. Reina Su. Al ver a su wiking, Gideon retractó su sonrisa perezosa y se puso muy serio. Los ojos del viejo Dean casi se salen de sus órbitas cuando vio que su hijo de repente se ponía serio. Sin embargo, estaba aún más sorprendido. Señaló a su wiking, que ya se había acercado a ellos. Aunque ya la había visto, parecía aún más joven que en el vídeo. El viejo Gideon abrió la boca y tartamudeó. Rascal, no me digas que este es el médico milagroso que puede tratarme. ¿No lo viste en el vídeo? Gideon no deseaba hablar más con su padre. También temía que su wiking se impacientara y dejara a su padre colgando por unos días. Por lo tanto, le dio una señal para disparar. Pensilvania. Está bien, no hables más si mueres. Viejo Gideon. ¿Qué está sucediendo? Su wiking saludó al viejo Gideon y al resto. Al ver que una pandilla de Cloud Island yacía en el suelo, Gideon no pudo evitar levantar las cejas. Su wiking ni siquiera parpadió cuando dijo con calma. Un montón de tontos. Al escuchar esto, Gideon desvió la mirada. No había necesidad de discutir sobre un montón de idiotas. Puntos suspensivos. Naturalmente, lo que sucedió aquí no podía ocultarse a Bail. No solo estaba Gideon aquí, sino también la gente de Cloud Island. Ya había corrido cuando estaba hablando con Gideon. Su wiking miró a su rogua. Al ver que se había calmado, agitó la mano y regresó. También fue en este momento que veía y trajo al capitán y la pandilla. A su lado, también estaba Yu Shijin, que se veía tan hermosa como una pintura. La mayoría de la gente aquí conocía a Yu Shijin, al igual que el hombre de túnica gris restante de la Isla de las Nubes. Cuando vio a Yu Shijin, sus ojos se iluminaron y señaló a su wiking. Maestro Yu, esta persona mató a siete jóvenes discípulos de nuestra Isla Nube. Al escuchar la voz del hombre vestido de gris, Aldrin y los guardias secretos miraron a Yu Shijin en estado de shock. Fue el único pez gordo reconocido por la Asociación Internacional. Finalmente conocieron al misterioso Yu Shijin. Yu Shijin solo miró a esa persona. El hombre de túnica gris restante se sentía como si estuviera siendo observado por un dios de la muerte. Casi no podía respirar. No parece que sea tu estilo mantener uno. Yu Shijin rápidamente retractó su mirada y caminó lentamente hacia su wiking. Sus ojos negros como labreas entrecerraron ligeramente. Deja uno para divertirte. No habrá muchos problemas. Su wiking se metió las manos en los bolsillos, sonríe y miró de reojo. Llegaste justo a tiempo. Yo arreglaré el resto por ti. La conversación entre estos dos hizo que el hombre de gris que quería quejarse con Yu Shijin casi escupe una bocanada de sangre. Espera un minuto. Al ver que su wiking estaba a punto de irse, Bae dijo de inmediato con una sonrisa amarga. Oye, reina, ¿no puedes hacer una escena tan grande en los próximos días? La familia Dugu tuvo una pelea por la mañana y tú volviste por la noche. Ya no puedo controlar esta escena. Por eso le rogó especialmente a Yu Shijin que lo ayudara. Al escuchar eso, su wiking se volvió hacia un lado. T.C.H. Bae y E.I. Esto es injusto. Ellos fueron los que me provocaron primero. Bae y E.I. Maldita sea. No es fácil si no quieres que se metan contigo. Esto es obviamente intencional. Justo. ¿Cómo te atreves a decir justo? Al ver que su wiking realmente se fue con Gideon, Bae y no pudo evitar mirar a Yu Shijin. Presionó el borde de su gorra y dijo en un tono serio, de verdad, maestro Yu, ¿puede ayudarme a decirle que no se divierta más en los próximos dos días? A mí, Yu Shijin ordenó al detective jefe que escaneara el campo de batalla. Volvió la cabeza con calma y levantó una ceja hacia Bae y E.I. ¿Crees que puedo controlarla? Capítulo 349. Después de todo, ella tiene mal genio. Capítulo 349. Después de todo, ella tiene mal genio. Bae y E.I., como soltero, no deseaba hablar con Yu Shijin. Simplemente se dio la vuelta con una cara fría e instruyó a sus hombres para que limpiaran el desorden. Afortunadamente, Yu Shijin estaba cerca y las otras personas que vinieron a ver el programa desde el extranjero estaban asustadas. Casi nadie se atrevió a dar un paso adelante. Bae y finalmente se veía un poco mejor. Después de limpiar el lugar, Yu Shijin se dio la vuelta para irse. Al ver que más de la mitad de su gente había sido asesinada, el anciano de la Isla de las Nubes llamó al maestro de la Isla antes de mirar a Yu Shijin. Maestro Yu, las acciones de mí se han violado las reglas de la Asociación Internacional. Esto es hacer trampa. Ese anciano no vio a Bae y mirándolo como si estuviera mirando a un idiota. Al escuchar sus palabras, Yu Shijin lo miró suavemente y levantó un poco la barbilla. Sus ojos eran profundos y fríos, pero su tono era suave. Ustedes son bastante audaces para tocar a mi gente en mi territorio. En este momento, Chu Suning recibió una llamada. Maestro Yu, el maestro de la Isla de la Isla de las Nubes está llamando. Yu Shijin se burló. Dile que puede morir si sigue diciendo tonterías. Con eso, se dio la vuelta y dejó una vista trasera fría. Nadie se atrevió a detenerlo. Puntos suspensivos. La gente de Cloud Island vino con la intención de visitar a la familia Dugu. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, la mitad de ellos fueron aplastados por su viking. El anciano de la Isla de las Nubes miró a la gente de la Isla de las Nubes que se había llevado Bae y su expresión era bastante sombría. Acababa de dar dos pasos cuando vio a Lin Yeun caminando lentamente hacia adelante. En realidad fuiste a tocar a la familia Dugu. Lin Yeun se dio la vuelta y miró cortesmente al anciano de la Isla de las Nubes. Las cejas del anciano se torcieron. Su Alteza, Lin Yeun, parece saber algo, nada más, pero... Lin Yeun le sonrió al anciano. No sabes que la gente de la Asociación Internacional no puede permitirse el lujo de ofender a la familia Yu pero a esa señorita, incluso se atrevió a apuntarme con un arma. ¿Todavía quieres buscar venganza? Al escuchar esto, la cara de ese anciano cambió. Su Alteza, Lin Yeun, en realidad no nos advirtió. Esta mañana dije que no los provocara. Muy bien, ese joven maestro tuyo todavía está vivo. Ella los ha tratado muy bien. Lin Yeun siguió caminando hacia adelante y dijo con voz suave, voy a ir a la familia Dugu ahora, iré y echaré un vistazo a esa joven amante. Si desean seguirme, por favor háganlo. Además, permítanme recordarles a todos que esta señorita conoce a esa persona de la Isla Desconocida. Lin Yeun suspiró. Si aún desea permanecer en la Asociación Internacional durante los próximos días, será mejor que piense en una forma de evitar que siga con este asunto. Eso es todo lo que puedes decir. El anciano de Cloud Island permaneció allí durante mucho tiempo, pero al final, no avanzó. Sin embargo, su expresión claramente no era buena. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Habían sido torturados hasta tal estado y, sin embargo, al final, tuvieron que darle un regalo a Missy y rogarle que no lo siguiera? ¿Qué clase de lógica de Asha? Puntos suspensivos. Su viking ya había traído a sus hombres de regreso a la familia Dugu. Cuando los guardias secretos regresaron, vieron a su viking sentado en el salón principal, así como a algunos ancianos y a Gideon. Señores, al ver a estos guardias secretos, el primer anciano y el resto inmediatamente se inclinaron respetuosamente. Estos guardias secretos eran todos del extranjero. Su fuerza y antecedentes no eran comparables a las del primer anciano. El primer anciano no se atrevió a confiar demasiado en estas personas. Al ver esta escena, su viking estaba bebiendo tranquilamente su té. Levantó las cejas ligeramente bajas, lo que provocó que Gideon, que estaba sentado a un lado, casi sacudiera la taza de té que tenía en la mano. Su viking miró a Gideon y retiró la mirada antes de colocar la taza de té sobre la mesa. Con eso, la taza de té en la mano de Gideon cayó al suelo. La conmoción hizo que el primer anciano y los guardias secretos miraran conmocionados en dirección a su viking. Gideon, ustedes son los hombres de mi papá, así que puedo tolerarlos un poco más que la persona promedio. Su viking jugó con sus dedos delgados y miró a los guardias oscuros con indiferencia. Pero no seas tan mezquino. T.C.H., ¿usualmente te escondes en la oscuridad cuando ves a tu maestro herido? ¿Sólo sales cuando tu maestro está a punto de morir? No somos. Este era su deber como guardias secretos. Este grupo de guardias secretos se sonrojo y trató de discutir. Es mejor si no lo es. Su viking levantó los ojos y los miró con una leve sonrisa. Frente a mí, es mejor si no tratas a los demás como superiores. Tú. Los rostros de sus guardias secretos cambiaron. ¿Qué hay de mí? Su viking se levantó y se burló de los guardias secretos. No piensen que solo porque el primer anciano les dio un poco de cara, ustedes pueden empujar su suerte. Esta es la Asociación Internacional y la familia Dugu. Será mejor que sean más conscientes de sí mismos. No creas que eres un pez gordo en la familia Dugu. Es fácil para mí matarlos a ustedes. Su viking excurbó los labios y sonrió casualmente. Sin embargo, bajo el candelabro de cristal, el brillo malvado en sus ojos hizo que uno se estremeciera. Especialmente la aguja de plata con la que estaba jugueteando entre sus dedos. Hizo que el corazón de uno diera un vuelco. Entonces, no desperdicies mi paciencia. Su viking agarró la aguja plateada y sonrió radiantemente a los guardias. Después de todo, no quiero que mi papá vea sus cadáveres cuando se despierte. ¿Qué opinas? Capítulo 350, salvala. ¿Estás ciego? Capítulo 350, salvala. ¿Estás ciego? Si fuera antes de hoy, estos guardias secretos aún podrían querer ir contra su viking. Sin embargo, después de lo que sucedió antes, no se atrevieron a decirle nada a su viking. Simplemente bajaron la cabeza ligeramente. ¿Entiendo, señorita? Esto era admitir la derrota. Al ver que este grupo de guardias secretos la respetaba, el primer anciano no pudo evitar secarse el sudor frío. Intercambió miradas con los otros ancianos, revelando la mirada aterradora en sus ojos. Cuando Lin Yun entró, vio esta extraña escena. Esos guardias secretos se pararon a ambos lados obedientemente como perritos. Entrecerró los ojos. Su mirada hacia su viking se profundizó. Aunque a la familia de Wu no le gustaba a Lin Yun, todavía era Lin Yun. Los ancianos inmediatamente le dieron el asiento junto a su viking. Lin Yun vino a expresar sus disculpas e incluso le dio un regalo sincero. Los ancianos no sabían qué hacer y sólo podían volverse para mirar a su viking. Sin embargo, su viking jugó con su taza de té e inclinó la cabeza para contarle a Gideon sobre la condición del viejo Gideon. Ella ni siquiera los miró. Después de lidiar con algunos asuntos, Yuxi Jin se acercó. Ni siquiera echó un vistazo cuando entró elegantemente. Nadie se atrevió a detenerlo. Finalmente, se detuvo frente a Lin Yun y golpeó la mesa con los ojos bajos. Este es mi asiento. Lin Yun estaba atónito y no tuvo tiempo de reaccionar. ¿No es esta la familia de Wu? Yuxi Jin lo miró antes de inclinar ligeramente la cabeza para mirar en dirección al primer anciano. Su mano todavía estaba en su bolsillo, y su voz era ligeramente más baja. Parecía relajada y elegante. Dile de quién es esta posición. No fue difícil elegir entre Lin Yun y el primer anciano. El primer anciano eligió a Yuxi Jin obedientemente. Al final, Lin Yun aún se dio por vencido porque no se atrevió a enfrentarse a Yuxi Jin. Además, se disculpaba con la familia de Wu y le preguntaba a su wikings quién estaba detrás de la tienda de pociones. Pero tal como lo pidió, ocurrió un cambio inesperado. El mayordomo de la familia de Wu entró con el rostro pálido. Señorita, el maestro está en problemas. Al escuchar esto, todos se dieron cuenta de que Du Wen ya estaba en mal estado. Esos guardias secretos también se veían sombríos. No dijiste que puede durar tres días, exclamación. Lin Yun instintivamente miró a su wikings, sólo para darse cuenta de que ya había desaparecido. En la habitación de Du Wen, Du Wen, que estaba acostado en la cama, de repente se puso pálido y morado. Parecía un cadáver. Su wikings se congeló. Sus ojos negros como labrea estaban llenos de frialdad. Maestro, el primer anciano y el resto se sorprendieron. ¿Qué le pasó al maestro? Lin Yun también lo siguió de cerca. Sólo había oído hablar de la situación de Du Wen. Ahora que lo vio con sus propios ojos, se sorprendió. Nunca esperó que Du Wen se viera peor de lo que había escuchado. Oh, sí, señor Din. El quinta anciano lo conocía. Rápidamente lo miró con una expresión suplicante. Maestro Din sí, usted es amigo de nuestra señorita. Por favor, ayuda a echar un vistazo a nuestro maestro. Gedeon estaba estupefacto. Se atribió a llamarse a sí mismo un médico milagroso frente a su wikings. ¿Qué dijiste? Él es Gedeon. Los otros miembros de la familia Dugu quedaron atónitos. Todos sabían que Gedeon era un amigo de Missy que acababa de llegar, pero nunca esperaron que fuera el legendario médico milagroso número uno, Gedeon. Por un momento, su respeto por su wikings se profundizó. Ahora, fue principalmente por la enfermedad de Du Wen. El fabricante de pociones de primera categoría de nuestra familia tendrá que ir corriendo mañana por la mañana. Los guardias secretos de Du Wen también estaban sombríos. Sólo existieron gracias a Du Wen. Si algo le sucediera a Du Wen, podrían olvidarse de vivir bien. Lin Yeun miró a las personas en pánico en la habitación y entrecerró los ojos ligeramente. Uno de mis hombres es experto en medicina y es descendiente de la secta de los médicos milagrosos. Si lo necesita, lo traeré de inmediato. En este momento, Lin Yeun naturalmente le daría la cara a su wikings, inclinó la cabeza y envió un mensaje. Secta del doctor milagroso. Muchas gracias, señor Lin Yeun. Los guardias secretos obviamente habían oído hablar de esta secta del doctor milagroso antes y estaban eufóricos. La condición de Du Wen no era buena ahora. Como mínimo, podrían retrasar hasta mañana cuando llegaran las pociones de primera categoría de la familia principal. No vieron al primer anciano de pie tranquilamente junto a la cama. Aunque había preocupación en sus ojos, era mucho mejor que los demás. Su viking se sentó junto a la cama y miró el estado actual de Du Wen con una expresión grave. Bajo las miradas sorprendidas de Lin Yeun y el resto, insertó las agujas plateadas en los puntos de acupuntura de Du Wen. De hecho, la situación de Du Wen no era buena. Anteriormente, tenía lesiones internas y esta vez, la otra parte no se contuvo. Sus tendones y venas estaban paralizados, y sus huesos estaban destrozados. Su ya frágil cuerpo podría caer fácilmente en una situación desesperada. ¿Qué estás haciendo? Los rostros de los guardias secretos cambiaron cuando vieron a su viking apuñalar a Du Wen. ¿Eres tú? Saludos, soy Canon Odio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.